Te estaba buscando, sin saber qué buscar Me imagino que Dalia se la sabe Un nuevo programa, todos los mediodías No esperes que quise Canta con buena onda, son un grupo que se quiere Te vamos a hacer feliz y todo va a estar mejor me decís Nada que no sepamos, aunque hablemos sin saberlo Y en el almuerzo vital del noche En la comunicación, aunque hablemos sin saberlo Bienvenidos a Nada que no sepamos Nada que no sepamos, un rumor con humor ¡Maquí bajón, hermano! ¡Maquí bajón, hermano! Bienvenidos a todos los que están del otro lado Gracias por estar ahí, está empezando un nuevo show De Nada que no sepamos Y hoy tenemos una invitada de lujo Estamos hablando de la mismísima Y nunca bien ponderada, digámoslo también Dalia Gutmann, con fuerte aplauso ¡Bravo, bravo! No sé que hablabas de mí Yo es como que, vos sos como una conductora invitada a BIS Pero como que de repente se trajo sus tacitas, sus cositas No es que me caiga mal Pero bienvenida igual, de todas maneras, Sofía Gracias, gracias Te queremos tanto que ya En realidad es eso Ya te quiero tanto que ya te considerás como parte de la familia Bueno, está bien Exactamente No me lo tomo a persona Che, se habrá ofendido porque no la perdí Sí, amigo, mal, saludo Sí, mal ha dicho La verdad que venías así Esa es la licenciada Con su nuevo libro Que ya en realidad no es nuevo Lo tienes un montón Pero es la licenciada Ahí la tenemos, Sofía Calvo Lo traje, lo traje Me mandaban las personas No te olvides de llevar el libro Seguidoras, expacientes Me mandaban para que no me olvides Un programa vamos a hablar exclusivamente de la generación de Cristal Sí, porque se ofenden fácil Sí Por eso hay que presentarla siempre Tenías mucho para decir Sí, tengo hija Bien, bien La generación Cristal Bueno, Dalia, ¿cómo andás? Qué lindo que estés acá, en serio Estoy bárbaro ¿Vamos a contar nuestra historia? Te iba a decir exactamente lo mismo ¿Ya que pasó? ¿Lo que pasó detrás de las cámaras? ¿Quiere que sepan algo? Los locutores Los dos somos locutores nacionales del ISAR Sí Yo quiero hacer correr el rumor de que fuimos novios Pero no fue así Bueno, sí, estudiamos en el ISAR Vos estabas en tercero y yo en primero No, ¿sí? Sí, creo que sí Vos estabas con Mariano Chiesa Mariano estaba uno más arriba Ah, entonces vos primero, Mariano Chiesa segundo Yo tercero Sí, sí, sí Y ya se lo veía venir al chino Leonis Que iba a ser una gran estrella De los medios argentinos Claro que sí ¿Qué temperatura tenemos, Dalia? La temperatura en la ciudad de Buenos Aires Les han cantado vivo ¿Y los mensajes? Y los han llamado al 49999 Muchas gracias Este es la de Villa Dominica Está sucediendo, está sucediendo Bueno, ¿cómo estás, negra? Hace bastante que no te veía Y te siento muy bien Me encanta lo que estás haciendo Y creo que estás en un momento lindo ¿Esto es verdad? Sí, sí Sí Ay, re corta la de la estrellita Muy linda Muchas gracias Gracias No, es re lindo En un momento de... Estoy con... Bueno, hago stand-up Hace mucho... Stand-up Hago... No sé qué hago Muchas cosas No sé qué hago No sé qué hago No, yo arranqué del stand-up Por eso Laila Roth es... Siempre fue una de mis comediantes favoritos Hoy está muy rara Muy cambiada Pero... De lujo De obsesión Tipo acumula electrodomésticos Me encanta el tema de los electrodomésticos Pero no voy a abrir esa ventana Si el conductor no la abre Hay el respeto que tiene la locutora Fuerte, el aplauso Gracias Mucho que aplaudir Bueno, estoy con el stand-up Pero lo que pasa es que después me fui copando Entonces, ahora es más una obra de teatro Lo que hago Hay vestuario, escenografía Hay personajes Canto esto, lo otro Bailo Ustedes pueden venir con sus madres Tías, abuelas Ay, ¿cuándo? Es muy multigeneracional Bueno, seguidme en las redes sociales Hay todos los chicos juntos Chicos Volvete, pará Arroba de la guzmán No, no Ya están todos los chicos Tengo cosas para hacer En Morón, en Canin, San Justo, Banfield En mayo, en España, Pilar Y junio, en Maipo Muchas gracias por haber venido Gracias, un placer Fue muy lindo Viste que ahora está todo muy acelerado Así que chau Nos están diciendo que no mide mucho Gracias, gracias por venir No, no No me importa Aunque sean dos ¿Qué es? Bueno, estoy con eso Que estoy chocha Pero es algo que hace Desde el 2004 Me dedico Así que hace 20 años ¿Hacías cosas de mujeres? ¿Cosas de minas? Sí, nueve años duró eso Este, este hace cuatro Sí, una señora ¿Sostenedora? Sí No, lo hago con el corazón, ¿sabés? Y eso es lo importante Eso es lo más lindo ¿Hace 20 años? Hace 20 años que hago esto Qué carrerón Empezó a los 12 ya con 32 Increíble Un montón Empecé en el año 2004 Y sí, la verdad que es una linda profesión Ay, no sé qué me pasa Y ahora hice justo un documental Esto les va a interesar a las nuevas generaciones Que incluso hay un montón de nuevas generaciones de comediantes El trinche Yo al trinche lo conozco de que tiene 14 años haciendo stand-up Sí Era un bebé cuando empezó Hay videos del trinche Pensé que lo enfocabas a Venga como que era el trinche Y te iba a decir que no Claro que es el trinche en alcohol y se siente acá Bueno, no soy el trinche No, yo el trinche lo conozco desde bebé El trinche yo vi videos También que nos veo de lejos Pero pienso que no sos el trinche Vi videos de trinche de los creo que 14, 15 años Todavía con la cara, ¿viste? Cuando tenés 13, 14, medio gordito Con la cochetón Y tiene el mismo ritmo de hoy O sea, muy bueno desde el comienzo Nació para eso el pibe Muy gracioso Sí, re difícil Porque justo el stand-up es un género que vos Como que te Es como muy introspectivo En el sentido de que vos jodes mucho Sobre las cosas que te hacen doler Que te hacen sufrir Que te dan felicidad Y a los 14 años es muy difícil Tener toda esa data Como para hacer comedia Como una mirada crítica Sí Es una mirada Por eso es raro que se empiece Que alguien a los 14 años El trinche en medio Alguien único Pero lo que quería decir Es que hice un documental De cómo arrancó el género El stand-up en Buenos Aires Que es algo súper joven ¿Dónde está eso? Y lo presenté al Bafisi Y ahora que es el Bafisi Ahora en abril A fin de abril Va a estar en el Bafisi Sorry ¿Ya tiraste todos los chivos en siempre? Bueno, me voy a estar Va, chico Yo me fui Que te pase algo de Pasemos a lo mío Todo lo demás ya estoy entregada Para lo que hagamos Ya me saqué la presión No, es que Seba Weinreich También quiero hablar Seba es el marido El marido de Sebastián Weinreich Lo tiene el pelado El bebé gigante Me dice siempre Él es conductor de radio Desde los 16 ¿Qué pareja? Ah, y él es Sí, se hace un tren El fan competo No, no, lo escucho en el auto Lo escucho en el auto Me encanta Pero él siempre me dice Que él cuando tiene un invitado Siempre como que al toque Le saca la presión del chivo Para que después viste Uy, me olvidé de avisar Y después habla tranquila Entonces te tiro el tip de Seba Por si lo quieren Está muy bien Por las dudas Estamos hablando justamente De su show Tengo cosas para hacer Que vamos a hablar De algo de lo que pasa en el show Va a ser una de las temáticas De nuestro programa Del día de hoy Pero tiene fechas En abril El 19 en Morón El 20 en Canning El 26 en San Justo El 27 en Banfield En mayo Se va a una gira por España A traer euritos Rico y nutritivo El 18 de mayo Va a estar en Pilar Y el 29 de mayo Y junio En el Teatro Maipo En el Maipo los espero Miércoles 20, 30 Vas a la España Vamos a la España Chicos voy por Un tinto de verano Doy un brazo Por un tinto de verano Porfa Estoy queriendo Es la primera vez Que voy así a la obra Por el vino quieren Y no por vos No, está bien Hacemos claro Y le dio la espalda O sea Le dio la espalda Y le dijo Lo que doy por un tinto de verano Y ella estaba vendiendo su obra No, está muy bien Está muy bien Y por la tortilla de papá También lo voy a decir Qué ringa Sí Hostia Pero bueno ¿Conocen España? Sí Todos O sea Le llevo 40 años Y todos Barcelona Solo Barcelona Sí, Barcelona y Madrid El aeropuerto de Baraja Y nada más Yo tengo un don A ver Yo hablo con acento español Y me sale bastante bien Vamos A ver tía Pero pregúntenme algo No, por ejemplo No, por ejemplo No, por ejemplo ¿Contás este libro? No, pero es un montón ¿Contás de mi libro? Pues conozco el libro Que has escrito con el corazón No, lo vamos a Lo voy a practicar Y lo voy a traer mejor Pero yo lo hago Ahora Esta es la presión de los medios Yo quiero preguntarte, Sofía Porque es mi primera vez en Valencia ¿Qué puedes contarme de Valencia? ¿Dónde puedo ir a tomar unas copas? Ah, vas a Valencia Voy a Valencia En Valencia tienes una playa muy bonita Que es... Me calenté Espérate, va muy bien Va muy bien Qué rápido se calienta la señora Para tu edad es muy rápido Qué efectivo Yo te recomendaría también Que puedas probar el tinto de verano Que he mencionado anteriormente ¿Y de qué te trata el tinto de verano? Me hago la película Sale muy bien esta chica Vieron chicos, pero de verdad Es que sale bien ¿De qué coño se trata el tinto de verano? Nunca lo he escuchado No, no, no He escuchado lo de las tapas Lo de los tartías Pero el tinto de verano Aquí tampoco sé lo que es el tinto de verano Él es uno del otro pueblo ¿Qué pasa, Miguel? ¿De dónde eres? Esos es sureños Es sureños Es sureños Qué viejo cabrón es Me encanta Te sale perfecto Cuéntanos Yo soy de aquí Es que no sé qué tiene el tinto de verano Solo sé que es muy delicioso ¡Olé! Qué lindo Me gusta el tono español Creo que el don de los tonos Es que el tono es atractivo Pero no en el lugar de origen Sino cuando uno se aleja En España Les encanta el tono de los argentinos Y en argentino Les encanta el tono de los españoles A nadie le gusta el tono chileno, weón Sí No, sí ¿Por qué decís eso? No, no, no ¿Puedo decir algo? Nos odias eso Belú, te confieso Que yo cuando vine No sabía que hablabas Obviamente Que hablaba chileno Hablaba chileno Es cuando la querés recoger Y te estás matando Pero cuando me dijiste Lo tengo acá grabado Me dijiste Oye, Sofí Yo fui como ¡Uah! Oye ¿Qué acento? ¿Cómo estás? ¿Qué acento? Me gusta que cada uno Hable nuestro acento Cordobés Claro Podemos hacer que somos todos Internacionales El cordobés Me parece buenísimo El cordobés Es bastante complicado Tiene que hacer como El acento Que tiene que estar como Ahí arriba Y tiene que bajar ¡Estás excelente! Es muy difícil Se te pega un tucumano Por un momento ¿Sabes un tucumano? ¿Y cuál es la diferencia De tu? ¿Y cómo sigue el tucumano? Es que el tucumano Ya me hablo del tucumano Sí, es como Ay, no me sale el tucumano ¿Estás chequeado esto? Estás chequeado 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 ¿Viste que uno tarda En hacer sinapsis ¿Cómo es el tucumano? Para Era Echa hoyo Echa hoyo No, dicen Aca Aca Y está también El oficial Gordillo Es un tipo Me hace cagar de risa Y que tiene un tono Pero no lo tengo Ahora el tucumano Creo que el tucumano Ahora medio así Medio más rápido No, un pingo Estamos faltando El respeto A toda la provincia Sí, sí, sí No, no Estamos actuando Estamos actuando No, no dice mucho pingo Un pingo Un pingo Sí, un pingo mucho Sale mucho el pingo Sale mucho Ura 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 también Busqué más cargas tucumanas Ura también ¿Tú me hablas en tucumano? Ah, el tuculope Ponemos escribe Para que nos hable un poco El tucumano Te quiero preguntar una cosa ¿Lo conocés al tuculope? Lo conozco Me calienta solo mencionar Al tuculope ¿Cómo está salido ahí? No, no, no Sí Es que la juventud Arriba la juventud Vos venís a Luso Y te vas al palo No, no, no Con un chip de... Distinto Es una cosa realmente de loco Bueno, escuchamos una cosa Sí, volví Ah, y el primero en Rosario Ya que estamos lo digo El primero de junio Me voy a Rosario Nada, lo quería decir Y ahora no Sí, por un tiempo No voy a chiver Y no de vacaciones No, no voy a hacer show Pero había una parte Que de alguna manera También venía De tengo cosas para hacer Que es esto De cuando de repente Fuiste a comprar oro Y en realidad te vendieron mierda O algo por el estilo Bueno, a mí me gusta mucho Chicos, en un momento Ustedes me digan Señora, este es un programa Donde no hay que hablar tanto Tenés que ser vos Por favor Relájate A ustedes me... No, a mí me gusta mucho Hacer humor Con esto de El aspiracional Bueno, en este momento El tema Instagram Es a full Como decir Ay, qué feliz toda esta gente La idealización Cómo triunfa esta gente Pero en general En los shows Siempre Es como Es uno de mis temas favoritos Hablar de esta Idealización Que es medio infantil De creer que el otro Le va re bien Y que es re feliz Y que es re pleno Y tu pobre vida mediacre Claro, claro Que subiste a ese momento La foto de esa porción De una torta de ricota Pretendiendo algo Y lo que vos estás viendo Del otro Es lo mismo en realidad Es un fotograma De los millones de fotogramas De su día Y vos proyectás Sentiendo que el otro Es un capo mundial Sí, sí, sí Hay una cosa muy de Bueno, es algo muy de la generación Y no sé Bien si en este libro Hablas de eso Pero es muy Yo digo Ay, cómo deben sufrir los pies ahora Porque hay como toda Una idealización De que está buenísima La vida del otro Hay algo horrible Que es que te enterás Lo que están haciendo Tus amigas Me parece terrible A todo el tiempo Porque mi generación Si Mariana y Silvina Se juntaban a la casa No te enterabas Te llamaban por el fijo Te llamaban Claro Bueno, pero sí Hay una sobre exposición Es verdad Y también esto que vos decís Que un poco ayer También lo mencionábamos De cómo nos influye Ver la vidriera De Instagram O de TikTok O de las redes sociales Que obviamente Uno está mostrando siempre La parte linda Yo voy a subir una foto Donde me siento Que salí bien Probablemente Entonces es un poco Esto que vos estás diciendo De cómo el Instagram Nos lleva a una vida idealizada Que en realidad No es tan así No, no, no Me encanta hacer humor Con eso Porque es algo Que nos hace sufrir mucho A los seres humanos Esa idealización De la vida del otro Total Y bueno Nada, tienen que venir El show La mina sigue vendiendo El show Pero ¿A dónde querías Chino? ¿A dónde vamos? Compré felicidad Y me estafaron El título es ese Compré felicidad Y me estafaron Que puede tener que ver Con una etapa de la vida Puede tener que ver Con que te alquilaste Por haber bien Un departamento Puede tener que ver Con que La aromatización De la maternidad Puede tener que ver Con un montón de cosas Pero quería ver Es como una Expectativa realidad Ahí va Me gusta porque hice así Pero era expectativa realidad No, pero porque Vos lo dijiste de otra manera Me gusta, me gusta, me gusta Sí, me parece que es algo Que te pasa muy de pendejo Eso Pues es como que La idea es ir evolucionando Y darte cuenta Que no caigas en todas Los espejitos de colores Pero yo me acuerdo De pendeja Que me pasaba mucho Yo tengo un pelo muy choto No se nota, mirá No siento que Si hay algo que puedo decir El choto Ni a palo me aparece el pelo Ay, gracias No No, tengo un pelo bebé Qué sé yo Y yo siempre veía Las publicidades de Sedal Y era como Me lo compro Y me va a quedar así La respuesta es no Claro Y sí, sí Y caía Bueno, igual siempre uno Cuando tiene una parte Del cuerpo Que a las minas Nos pasa mucho Como que te crees Un poco la publicidad Y crees que Que te vas a comprar Ese producto Y finalmente Y te va a marcar Y te va a resolver Dominales Ahí viste esas cosas La publicidad es eso Boluda Por Dios Esta crema Aparte para ahí Algo muy gracioso De los shampoo Y esas cosas Que ponen Algo así como Reconstrucción instantánea Me lo puse Está igual de gran Y ya está Igual de seco Tengo que hacer una denuncia Porque me estás estafando De verdad O sea, dice Brillo extremo Está mal Tengo una muy buena anécdota Para la generación Que yo una vez Estaba en una peluquería Muy top Porque vieron que hay La peluquería de Pampita Como la peluquería es top Y La está matando Pampita Atención Portales Quise dar un ejemplo Buscando la peluquería de Pampita Para no ir Soy medio fan de Pampita Amo a Pampita yo Yo laburé con ella Sí, un montón Es una divina Buena persona Buena persona Divina Divina, divina En serio le digo No nos vayamos de tu aneda No, porque quiero decir Que a veces Cuando una superestrella Va a una peluquería Es tipo Ay, acá se atiende Pampita Se atiende No sé El chino Leonis La mujer De una conocidísima Una persona así Claro, es aspiracional Un día estaba en esa peluquería Y estaban dos ¿Cómo? No, también voy yo Claro, obvio Bueno, obviamente El trinche El trinche Y entonces Estaban desesperados Los peluqueros Buscando la peluca De una actriz Que no voy a dar el nombre De ninguna manera De verdad no lo voy a dar No está bien Que hace siempre La publicidad de un shampoo Que tampoco voy a dar el nombre Estaban como desesperados Porque tenían que hacer la publicidad Y no encontraron La peluca Significa la cortina Ah, para por decir Una publicidad con peluca Bueno, un poco es una peluca Sí, una extensión Te pones acá Y te hace más largo el pelo Encima es pelo de otra persona Que no sabemos quién es Muerta Claro Persona muerta A veces es sintético igual Sí, pero era muy gracioso Porque yo estaba así sentada En la peluquería Y dice No, pero ¿cómo puede ser? Si yo la dejé acá Y no está Y ese pelo de mierda Que tiene Y era como Ay, qué horror Y bueno Un poco es Que esto Un poco mentira Cuando Cuando uno crea Y me compro ese producto Y me va a quedar así O sea, no hay nada Como la genética, chicos Hay otra cosa También la publicidad De las hamburguesas Esas son las peores ¿Por qué? No, porque después Te venden la hamburguesita Que es así Ah, mirá ¿Vos por qué no compré Es hamburguesa El hombre Amorice El hombre Me tiró el chivo Me tiró el chivo Casi Te viene muy cerca Estamos cerquita Estamos cerquita Después, bueno Hay otro que a mí me pasa Chicos, yo no he parado de hablar De en un momento Pero Daria En un momento No me voy a cansar No, para mí Y esto me cierra La posibilidad de canje Con todo Y me da un poco tristeza Pero lo voy a decir El All Inclusive Me da una tristeza Viste que vos ves La publicidad Del All Inclusive Que está ahí Con la palmera El melón Y después es ahí Es un aburrimiento Te aburrís Es aburrido Yo me voy diciendo con vos Me pareces una pelotuda Yo decía Vamos bien extremos La gente necesita eso Quiere ver pelea No, a mí me pasa Que el All Inclusive Me encanta ¿Pero por qué? Porque me quita A mí Las vacaciones para mí Es ponerme como Tirarme en un frasco Y yo me tiro en el medio Del frasco Y voy flotando Sin demasiadas decisiones Tranquilo Mar Agua clara Cerveza fría Los niños ubicados En un lugar donde hay juegos Y con mi mujer disfrutando Eso me parece un planazo Pueden haber otras vacaciones Que me voy a Bariloche Hago trekking Y quilombo Y excursiones y demás Pero eso me resulta bueno Lo que no me gusta Es un crucero Vos me invitás a un crucero Y yo me pego un tiro Directamente Bueno Un poco exagerado Voy a mostrar la cicatriz De la última vez Yo no tengo drama No El crucero yo me muero Yo me tiro de verdad Y salgo asfixiado Nos tiramos juntos Robles Ay, amo Che, pero ¿por qué? ¿Por qué dicen eso del crucero? Porque es asfixiado Me he exagerado igual No, no es exagerado No es la colimba, chicos Es una expresión Es un placer Pero no elegiría Salvo que te digan Mira, te invito Bueno, me animo Si vos me decís Che, es un crucero No me entusiasma El hecho de meterme En un crucero Para vacacionar En una caja sobre el mar Que va flotando por ahí No sé, no me... Hay cruceros swingers, ¿sabían? Cruceros para solteros, solteras Ahora sí Abrimos otra Esta chiquita Si no corre vuela Yo estoy para ir A un crucero swingers Claro, vos no entendías El crucero Vamos, Bilu Vamos, vamos Vamos, vamos Vamos haciendo planes Hacemos más planes juntas Viste cómo se dan Estas cosas Esta chiquita Nos está revolucionando El gallinero ¿Qué pasó? Bueno, terminamos Hablando del crucero swingers Pero hay algo Me interesa Lo del crucero swingers Me hace cambiar de opinión Me gusta Ahora Estabas con una anécdota No, pero quiero decir que Eso, cuando te venden algo Muy edulcorado Viste, como que está todo bien Y alizado Y vos después llegás Y hay mosquitos Y el sargazo en el mar Sí, el sargazo en el mar Pero en general Bueno, todos los lugares vacacionales Te venden Que vas a estar relajado Esa es la publicidad Traje algunas imágenes Después las vamos a ver Que es de vacaciones Y algunos memes también De expectativa De ver su realidad, digamos Sí, sí, sí Que les van a chocar un poquito Qué producción ¿Pero que son cuestiones personales O son memes generales? No, no, memes en general Que la gente sube Y como la expectativa De un lugar re lindo Que decís Uh, quiero ir ahí Cuando vas Es una pora Me vino un recuerdo Una vez que Fui a San Andrés, Colombia San Andrés es una isla Es una isla Que, digamos La claridad del agua Es de las más claras del mundo Tipo, es un lugar muy bueno Para ir a bucear y demás Celeste Fue una de las primeras vacaciones Que fui con mi ex mujer De un primer viaje como copado Que nos bajaron unos buenos mangos Pero bueno, no voy a abrir esa ventana Ella conoce a Karin, mi ex mujer Este, creo que Compañías del isla Cruzaron juntas en el isla Claro Es otro tema En otro tema En otro momento Lo podemos encarar en cualquier momento Sin ningún tipo de problema Cuando hablamos de los ex Me gusta Y me acuerdo que cuando llegué a la playa La isla tiene Aguas vivas Aguas vivas Un 5% o un 7% De la superficie de la isla Alrededor Que es playa Sí El resto son rocas Y no, no hay mucha posibilidad Y hay mucha pobreza en la isla Oh, claro Entonces es como que El contraste es muy fuerte No, pero dije Me pasó que cuando fui a la playa Que era la playa del hotel Francamente Me acuerdo que le dije Muy desilusionado Le dije Esto es una poronga Me quiero morir Viajamos 12 horas Entre avión y todo Y es como que la playa Era como muy Vos te imaginás algo natural La palmera Yo que sé Y después A 10 minutos de barco Había una isla Que se llamaba yo Niki Que era un quilombo Y que todos los días Terminamos yendo a esa isla Pero ahí yo sentí desilusión Diciendo La idealización Primera vez en el Caribe Y la verdad Que no era algo Que me gustaba Y está bueno Cuando te sincerás Con la pareja O con la persona Que fuiste Que decís Sí, una mierda Malo Una mierda Sí, liberás un montón Igual es súper subjetivo Viste Gente que baila Yo fui y la pasé súper lindo Pero me llovieron dos días Y después fui a Isla Barú Que nada que Estamos yendo a otro tema Pero ahora volvemos Y a mí me han dicho Que era horrible Isla Barú Y yo no fui a un lugar Lejano No había nadie Estaba en la playa sola Y me quedé 5 días Me han dicho Es para un día Yo me quedé 5 en Isla Barú Sin tomar agua Ni comer 5 días Sin luz Viste que allá Es como que no hay nada No hay duchas Una experiencia Me bañé con un ¿Dónde queda eso? En Colombia Colombia Hermoso Colombia Recomiendo Vamos a tener que ir Vamos a tener que ir Tenés que hacer un show En Colombia Vamos a ir Sí No lo tengo programado Lo quería anunciar Para Show en Colombia Posta que No tiene nada que ver con nada Pero cuando empecé Haciendo stand-up Quiero un programa en Luzu Que se llame Nada que ver con nada Bueno Nada que no sepamos Nada que no sepamos No Que la primera vez Que empecé a hacer stand-up Cuando En el 2004 Me llaman a los Meses Para ir a Colombia A hacer un monólogo Fue rarísimo Y me echó en el avión Solita Yendo a Colombia Pero que un productor Colombiano Dijo Che No había muchas mujeres En ese momento Querían una mujer Porque en ese momento Era una rareza Una mujer Haciendo stand-up Y me acuerdo Estar ahí solita En el avión Y digo No lo podía creer ¿Entendés? Nada Lo dejó pasar ¿Querés que tengas más ejemplos? Nada Me vendieron felicidad Y me Lo dejamos pasar Sí, sí Compró felicidad Y la estafaron Che ¿Ustedes tienen algún Recuerdo Una sensación Una aneda Justamente De esto De decir Anécdota De decir Che La verdad Que tenía una expectativa Determinada A vos Por ejemplo Cuando viniste para Argentina Me vine para Argentina Y iba a contar eso Que yo estaba hablando Dalia Yo te cuento Yo vivía en Chile Me vine en el 2018 Conocí a alguien por internet Y me vine por él Básicamente Y yo tenía Por ese hijo de puta Por ese hijo de puta Que me No No bueno No lo queremos Bueno Y cuestiones Que me vine acá Y él era Bueno Es streamer Es Coscu Sí, es Coscu Sí, sí Coscu Ay, me viniste como diciendo Salís con Coscu ¿Por qué no contamos Cuando vos te curtiste a Coscu? Ya sé que tú Viste No Para Quiero decir Muy de vieja meada Porque Chicos Sé que existe una persona Que se llama Coscu Pero No sé quién es Yo te voy a decir algo No sos vieja meada Porque yo me pasó lo mismo O sea, no sabía quién era Sé que es muy grosso Lo mismo que vos Perdón, es el ex No, no Es el ex Igual no la nombren Por favor No, no, perdón Por favor no la nombren Ya está Cerramos acá No quiero que me hagan No, ya no quiero contar nada Bueno, y Vinny No, no, Vinny Perdón Bueno, igual tenés igual Vinny 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 Sí, sí, Vinny Vinny Tiramos cuatro y Vinny Tiramos cuatro y Vinny Ay, es difícil el truco Bueno, después volvamos el truco Y nada, como yo veía el stream Claro, se vio una casa espectacular No sé qué Cuando yo llego la primera semana Claro, un olor a culo había en la casa Chicos, eran chabonas que, claro Jugaban a los jueguitos Y yo tipo como Ay, mirá este lugar Qué lindo Todo el Coscu fandom Mañana Coscu Army ¡Ataque! No, me re gusta la anécdota Que estás contando, gracias Porque ¿Te da asco compartir el mate? A mí un poco sí No sé si tomás mate Yo como tengo encina sangrante Pero en chino Porque es de Virgo No, me gusta mucho tu anécdota Porque viste que está Como salir con el famoso Pareciera Ay, qué copado Y quizás un embolia Y olor a culo Tiene aliento a la mañana Todo eso No Bueno, a mí me hace Pero escúchame Fue muy desilusionante En ese sentido Fue desilusionante Si le dijiste algo Y le dijiste Vamos a limpiar Fue desilusionante Un saumerio Un saumerio No, ni un saumerio Se podía prender ese lugar Aparte que Belu Es de las mujeres Que va a una casa Como buena virginiana Y ella puede sacar La mopa Y empieza Te ordena, te ordeno El placar No, me imagino Que puede ser así En casa No, pero En ese entonces Era como una Era una cuestión de Si no puedes con ellos Úneteles Porque ya era como Dale ¿Cuántos eran viviendo? Era O sea Empezamos siendo tres Y después éramos cuatro En total Y yo era la única chica En la casa Eso te podrás imaginar Un baño compartido Con tres hombres Me muero No teníamos puertas Empezamos ahí De a poquito obviamente Pero fue terrible Claro Yo en la primera semana Creo que fui una vez Nomás a lo Belisco Pero tampoco No pasé mucho Porque si que iba a ser Y los hueones Tampoco me sacaban Y era como Bueno, tampoco Los voy a presionar Era como invitada Y bueno Hice una expectativa ¿Y cuánto tiempo aguantaste? Gasté todos mis ahorros Toda una vida, boludo Hace dos años No pasa Dos años Estuviste con el olor a culo Estuviste encerrada Con el olor a culo Dos años Viviendo en tres oretes Y olores Bueno, a mí me pasó Algo parecido A lo que le pasó a Belu Pero no Nada que ver Ah, bueno Ah, no con la diaposita No, pero con un bebé Y una familia Que me fui a vivir A un country Estaba todo bien Igual hoy en día Pero era una expectativa Como decir Bueno, vamos a romper Todas las redes Vamos a hacer un Family home Todo Como que era Una revolución Yo escuché bien Con un bebé Dijiste Sí, porque es una pareja De tiktokers Que tienen un bebé Ah, y es muy común De los tiktokers Que de repente Se juntan los fines de semana Como vos decís Me voy un fin de semana A Necochea Bueno, se van los tiktokers Y hacen contenido juntos Y hacen mezclas Contenidos Comparten Se van a vivir con el bebé Es muchísimo lo que estás contigo Todos juntos Con un bebé incluido Y vos con Sabri Sí, sí Yo, Sabri La pareja Y el bebé Ya sabemos quién es la pareja Sí, sí, sí Es reconocida May y ese No, ni idea No, no sé Es que yo no conozco El mundo de tiktok No, no pasa nada igual No, no Hoy en día está todo bien Porque es el intercambio swinger Vamos a hablar La temática era swinger y bebés No, claro Cuando fui Porque Esa es de todo Ah, no, no, chico Porque era una pareja matrimonial No, pero cuando fuimos Era como, bueno Vamos a hacer contenido Vamos a romper todas las redes Con algo que no había Ajá Y salió todo para la mierda ¿Y cuánto tiempo duró Esa expectativa Y la realidad Cuando te sorprendió Diciendo, no, esto no va ¿Tuviste que cambiar pañales En algún momento? No, no, no Ahí se encarga el papá Pero ¿Cuándo te diste cuenta Que estaba haciendo una mierda Que no iba a ser lo que esperabas? ¿Apenas llegaste El primer día de la semana? Al mes Al mes y algo Es que viste que convivir Es otra cosa Una cosa es llevarse bien Otra cosa es convivir Éramos amigos Ponele, somos nosotros Amigos Re bien, todo bueno Bueno, che, ¿nos juntamos? A vivir Todos juntos Y hacemos contenido en redes Pero el fin principal Era el contenido El contenido Hacer contenido Ok Ese, no estuvo nunca Ese contenido Porque no le salían ideas O no hacían cosas Como que nunca nos pusimos De acuerdo para grabar O decíamos Bueno, listo Cada uno hacía su ruido Se iban a comer afuera Y le cuidaban al bebé No, no En realidad Eran tipos Que no querían Niños Sí, sí Niños de cama adentro Era como una expectativa Muy grande Teníamos un proyecto En mente muy bueno Después de hacerlo No sé En YouTube En otras plataformas Que más allá Como un reality De esa Y cuánto tiempo duró Y cuando se fueron ¿Qué hicieron? Porque vos te habías sido De tu casa Y sabrías de la suya No vivían No eran independientes En ese momento Nos fuimos a vivir a Escobar A un country Hermoso Soñado Estaba en una película Viviendo yo Tenía el patio re lindo Todo verde Pileta Decían Uh, estoy en mi puto sueño Y no lo estaba disfrutando Claro Como diciendo Che, estoy en la re casa Y no la estoy disfrutando No estoy haciendo contenido No estoy haciendo nada No era por ahí Porque también Me venía siempre para Capital A hacer cosas Y después era el trayecto Que tenía Desde Capital a Escobar Hora y media Hora cuarenta Panamericana Así todo el tiempo esperando Era como mucha paja Ese trayecto también Y como que fue Desgastando todo Decir, bueno Ya fue Cuando salíamos a bailar Un viernes a la noche Volví a las seis de la mañana Uy, Marjón Por Panamericana Ya no, no pudo más Era como Todo peligroso Todo raro Todo Y dijimos, bueno Vayámonos Vámonos Bien, decisión Cortemos lo que no funciona Vámonos Y nos fuimos a Villarramos Y ahí se alquilaron por primera vez Algo junto con Sabri No, ya estábamos viviendo juntos Ah, ok Ahí está Tenemos el primer audio del programa A ver, Lu ¿Te parece que lo haremos ok? A ver Sí Un día En un modo Organizada Y estética Compré unos tarritos Para, no sé Meter El arroz Los fideos Claro Nunca Verifiqué el tamaño O vi Para el culo Cuando llegaron Lo único que me entraban Eran los sobrecitos Educorantes Nada más O sea, una chotada Por comprar para el horto Bueno Me pasó lo mismo Pero con un tacho basura Se dijo Uh, me compré un tacho basura De los negros grandes ¿Viste? Para la cocina No era Ya me acordé de algo No decía la medida Yo tengo como parecido Lo de Bellum Me acordé ¿Qué cosa? Espérate No, yo me acordé De una vez que Cuando vivía con María Nos compramos como un María Becerra Ay, para, chico Sí, es así Ella vivió Cuando vos tirás nombres No, cuando estaba con Marcelo Estinelli No, pero ¿Vos vas a ver con quién estuvo? ¿Buda? Claro ¿Con quién? Con Espineta Tocó con Espineta Eran novios Entendés No, no, no Ensuciando gente que no estaba ¿Con Dante? No, no ¿Con Luis? ¿Con el flaco? Para, ¿qué? Todos hicimos así ayer Todos hicimos así Buda Buda es músico Aparte de ser operador Él es Buda ¿Cuántos años tenés Buda? 41 Ah, claro Pareces muy joven Son las cámaras Son Él está en un corralito ahí Parece un bebé En realidad ¿Y viviste con Con el flaco Espineta? No, no, no Tocó Todo un delirio Tienen un bebé Están los malos entendidos Ahora mis dos vivieron Con Espineta Chaparon con Espineta Y María Becerra Tienen un bebé Con el flaco Espineta Y lo cuidaba Benka Y lo cuidaba Benka Lo cuidaba Benka Estaba re lobo Mientras ella con María Bueno ¿Qué vas a contar? Con la María Becerra Vivías con María Ay, apuntamos ahí Con la María Y estábamos adornando En nuestra casita Y viste estos maceteros Que se cuelgan en la pared Bueno, ¿cómo se dicen? Octágonos Que son como así Octógonos Sí Sí, sí, sí Perfecto Y compramos varios Y había uno que era Como un triangulito Para poner penitas Que era hermoso Pues tío lo pedimos Remanija Nosotras súper entusiasmadas Y de repente Cuando llega el camión Como que Bueno, bajaron todo Y decían No, falta uno todavía Y como que Cuando bajan Hueón Era una hueá Así como este volado Era como Gigante Era porque una persona Era enorme Y nosotros dijimos ¿Dónde mierda Vamos a meter esto? Pero si la foto Se veía todo chiquitito Y dijimos ¿Y por qué era una foto? Sí, pero tuvimos que regalar Y pesaba como 30 kilos esa hueá No se puede tomar O sea Era cualquiera No pasaba por la puerta No, pero la foto Se ve pero chiquitito Y de repente Te pasó lo que pasa A la inversa En realidad Siempre es al revés Te vas a lo grande Y te llevas a lo chico ¿Pero salió muy caro? Sí, o sea No, no sé si es tan caro Pero ¿No te diste cuenta Que decía 200 lucas El coso No, ya no me acuerdo Pero fue hace tiempo Pero me acuerdo Que cuando llegamos Dijimos Como nos miramos Y dijimos La compra por internet Tiene eso Es muy engañosa Yo una vez también Me compré una sillita Para ir a ver a Toribio Jugar al fútbol Los domingos La sillita Esa tipo de pesca Que como que se estira Y quería poner el vasito Se ubica De cuál estoy hablando Y cuando la compré Era como para un nene De tres años O sea La vi Y la abrí Y un día la usé Y me sentaba Como en la polla mano Era muy pelotuda Consejo Mirar las medidas Antes de comprar Por internet Igual la calidad A veces Viste Ves crees que está buenísimo Y te viene un plástico Todo Y está por romper Yo leo los comentarios Ahora que estoy comprando De todo para mi casa Los comentarios Y la reputación Es muy importante Dejo todos los comentarios Igual ayer me lo jugué Me compré una mesita Y llegó y era muy hermosa Decía una sola persona Que la había comprado Y yo soy la segunda Muy hermosa Me compré una mesa Por internet Ahora Tenemos que ver que llegue Estamos esperando que llegue Vamos a ver si está buena Vamos a ver que está buena Después se lo cuento Yo una vez me compré Un burbujero Porque soy muy fanática De los burbujeros ¿Qué sería un burbujero? Perdón Cuando soplás Y te pasan muchas burbujas Qué amor No era muy difícil Es que pensé que le hicieran Otra cosa Una pipa pensaba que era vos No, yo me quería comprar Viste esos que salen 8000 burbujas Y me compré O la pistola Muy pedorro Que le tenías que poner una pila Y después Como que quería poner Que nadie más lo compre Pero te da mucha culpa Criticar mal Viste Ah, querías poner Che, libérense de esta verga Es una porquería Y lo reflexioné Un montón de tiempo Y en un momento dije No, loco Lo tengo que poner Porque si no Un montón de gente Va a comprarlo O para que mejoren La calidad del producto Y hagan algo mejor ¿Qué haces ahí? ¿Lo usás con tu No, lo tiré la mierda? ¿Con tu mail? O anónimo Mirá, soy Dalia La verdad que es una mierda O no, puedes decir No cumplió mis expectativas No estaba tan bueno La verdad que no lo recomiendo Pero va a aparecer tu nombre Sí, yo puse No lo compré Ahí está No vale la pena Eso quería saber Tenemos al dueño Que ha quedado en la calle Con su familia Cuatro hijos varones Bienvenido Ricardo Acá la tenemos a Dalia Hacemos el cruce Pero era una mierda Che, tenemos más mensajes De los 11.5 Hay una foto De una chica que mandó A ver, a ver, a ver Atención Y vamos a ir un rato A los mensajes Preparame unos ¿Con la luz que compró? ¿Eso saben que era? No Ay no No, su tacho Para poner la ropa sucia No Es que era muy limpia Es buenísimo No le quedó para la pasta Adentrar Sí No vos crees Es buenísimo Es buenísimo Quiero ver más de esto Manden más Por favor Manden más En la fotito Era diferente Bueno, puede mandar fotos Lo vamos a agradecer Y también puede mandar Sus audios Santi, le damos splash A ese que tenés ahí A ver, hola Buenas Buenas Bueno, yo un día En pandemia Viste que se usaba mucho Comprar A las 4 de la mañana A las 4 de la mañana A ver unos tops divinos Para salir No sé qué A dónde quería salir Igual no importa Al patio Mira, bueno, digo Listo Compro esto No sé qué Me llega el mail de confirmación El correo Todo Me va a llegar Y decía como que entregado Y nunca me llegaba Nunca me llegaba Mandaba mensajes Y decía no Pero nosotros ya lo mandamos Es cosa del correo Que no sé qué Encima es una marca Que ahora hay muchas TikTokers Que le hacen Canso Contenido Para que me hizo famosa Y me empezaron a bloquear Y no Nunca me llegó ¿Qué? ¿La bloquearon? No, recontenta Funa 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 Bueno, eso es una denuncia Sí Pero que nos dé más data A ver si logramos Ya que le reuniste La vida de una persona O una pyme Reparar La familia que rompí Qué lindo Igual yo lo que Lo que estuve pensando recién Mientras hablábamos Estas cositas Es que para mí La adultez Ya es una estafa Uy, es un tema Sí Porque lo veo mucho En las redes Viste que Estafaron Bueno De diferentes motivos Por el laburo Por la vida De la independencia Y qué sé yo Ustedes ¿En qué sienten Que la adultez Los ha estafado? ¿Qué expectativas Tenían de esta etapa De su vida Que en realidad No fue cumplida? Yo que no me siento adulto ¿Yo que qué? Que no me siento adulto ¿Aún siendo padre? No, soy padre Pero no me está pasando Calculo que me va a pasar En un momento Cuando me Por ejemplo No juego más a la pelota Como decir Si vamos a jugar un fulbito Voy Pero antes jugaba Dos, tres partidos Por semana Y en un momento Empecé a correr Y me di cuenta Que correr Era mucho más afín a mí No me torcía el tobillo Podía correr 21 kilómetros Estaba bien Terminaba saludable El otro día Elongaba un poquito Y listo Y el fútbol Volvía del fútbol Y me dolía todo La espalda La cintura Me compré plantillas Entonces Es como que en un momento Decidí que en esta etapa De mi vida Ya había actividades Que no eran más afines a mí Pero no lo estaba considerando Como Sos adulto No podés Y demás Y yo me pasa todavía Posiblemente Puede dejar de pasarme El pasado mañana Que yo veo fotos del pasado Y me siento mejor hoy Que en el pasado Ah, a mí también Entonces no es que digo Año, ahora esos 20 años Mirá que levantado Tenía el culo La puta madre Y ahora estoy cacheteándome Con los talones Los glúteos No, como que me siento bien Pero tiene que ver por ahí Con cómo me siento hoy Seguramente por ahí cumplo Dentro de 7 años 50 Y un día me cae como un piano La adultez Y al paso del tiempo Y me miro una arruga Y digo La puta madre Pero hoy Es como que Siento eso Como que no es que hay Un arcón O un arco Donde uno entra Y es adulto Igual hay que también pensar Que es la adultez Porque también Capaz que tenemos Como ese momento de la vida Donde está todo mal Donde ya estamos viejos Donde ya no podemos más nada Y no sé si es eso La adultez Para mí la adultez es Esto que yo estoy viviendo Que es Ya me hago cargo De mis propias cuentas Ya no puedo andar No, yo no Mi papá De haber un pelotudo Por eso no te sentí grande Trabajo Yo mi papá Me manda plata A los meses Claro Escuchame Lo que a mí me pasa Me di cuenta Que la adultez Es cuando Te vas a convivir O a vivir solo Eso es la adultez Creo Porque ahí Cuando salís del nido Tal cual Y más que problemas La responsabilidad Responsabilidad La responsabilidad Que antes no tenías Cuando eras niño Técnicamente ¿Cuándo se determina Que uno es adulto? Legalmente A partir de los 21 años Pero y psicológicamente ¿Qué hecho determina? ¿O qué evento? ¿O qué pensamiento? No, no hay un algo Me parece que no No, pero yo creo que Viste que en la psicología Dicen como que hay Tres maneras Como de De vincularte con la vida Creo que estoy teniendo fruto Tal vez Pero como que Viste que hay gente Que quizás tiene 80 Y sigue siendo hijo Hay gente que tiene 20 Y es como padre Es una posición La adultez Sí, es una posición Y no tiene que ver Con lo cronológico Sino creo que tiene Creo, sospecho Que tiene que ver un poco Con no echarle la culpa afuera Sino reflexionar un poco vos ¿Qué pasó? ¿Por qué? ¿Por qué eso salió así? ¿No así? Como Creo que Hacerse cargo Algo muy infantil Como no Porque esa persona Me trató más Viste como de De echar la culpa al otro Y me parece cuando uno es adulto Como decir No, para Pero en qué la pifié O qué pude haber hecho De otra manera Porque al otro No lo vas a poder cambiar En un momento decían Que esto es algo Como más puntual Y cotidiano Que decía Que uno empezaba A ser adulto El día que estando solo Prende una pava de mate Y se hace un mate Ah, lo vi Y hablando de un hecho puntual No es una cosa técnica Ni nada Pero me hacía un poco de sentido Porque el mate A mí particularmente Tiene una cosa como de De parar un chiquitito Algo reflexivo Introspectivo Que es ideal para compartir Pero yo tomo mate El 90% de las veces Yo tomo Yo tengo mi matera Voy para todos lados Pero yo de repente Por ejemplo Armo el mate A la mañana En esta semana Antes de grabar Ahora caigo En mi camarín Tomo mate Tomo solo dos Lo dejo bien seco Para que después Cuando vengo para acá En el camino Cuando haya un semáforo Hacerme un mate Lo comparto acá Y después cuando llego Al 13 Me armo otro mate Pero a la noche No tomo mate ¿No cambiás la yerba De la mañana? No, 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 no Voy cambiando De la mañana Hasta acá no Este mate Lo armé A las 8 de la mañana Pero tomé solamente uno Y chupé mucho Para que no quede húmedo Estamos reprofondizando En el mate Los detalles A mí hablando de esto De la noche Chupé mucho Perdónenme por este momento De miedo Fue un ratito Ya pasó Fue hermoso Fue raro Una persona que usa La misma yerba Durante el día Si vos la secás al sol Hay que economizar Hay que economizar Lo de función Es bueno Fundamental esto Si vos vas a tomar mate Tomaste un mate Chupá mucho Como para que no te quede agua Para que después Cuando le metés Una agüita caliente de vuelta Tira enseguida El fundamentalista del mate Antes de que Belu Dejá la yerba del mate Dos, tres días Ay, qué asco Es un asco A mí me pasó Después del mate Quedó a podrido Un asco Ay, no llores No, quería saber Si le ponés algo al mate Como para cerrar No, nada Nada No le ponés coco Canela No me gusta No me gusta No me gusta Para nada Cártara de naranja De limón Tampoco Para lo que estudié En Paraná Me daban unos mates Con cada cosa Era una Loquísimo era Un té de hierro Pero porque ahí El mate está como No sé Lo tienen muy Pero con Yui Pero es mate Es un remate El tema que le ponen Un montón de cosas Entonces yo tomaba Todos los días Un mate diferente Era como una experiencia Bastante interesante ¿Le pusiste edulcorante Alguna vez? Mis padres toman mate Con edulcorante ¿Y qué sentís? Mis padres tomaban Vino blanco Con edulcorante ¿Qué? No, bueno Mis papás ¿Qué tomaba vino blanco? En la mesa familiar De que en ese momento Lo común era Vino con un chorro de soda A la noche Cuando mis viejos cenaban Mi abuelo Y mis viejos tenían Una dama juana Que se ponía En una jarra De metal Y le tiraban La dama juana De vino blanco Y Un chorrito edulcorante Y eran felices Con eso Mirá vos Se forman Se murieron los dos Al mes y medio No, mentira Oye, no me gusta Está tibio ¿Sí? Sí Yo como dulce de leche Con Está buenísimo Sí, sí Gustos raros Con limón Decilo Con limón Con tuco Con limón Con tuco Con tuco No, con fideos Chicos Qué rico Ojo fideos Me perdí ¿Cómo? No, hace un chiste Que no entró Y Remátenos al igual Y te interrumpimos Seguidamente Yo voy a decir algo Hace 30 minutos Pero bueno De la adultez Yo pensando esto De la adultez Que decían Que se me hace muy loco Por ejemplo Que mis viejos Me tuvieran los 20 años Y yo ahora que tengo 27 Como en la educación Que ellos me decían No, pero yo soy adulto Yo soy el adulto Y en realidad eran pendejos Sí, eran pendejos O sea, yo hoy en día Sigo trabajando mucho En mí misma Y me cayó un montón Que ellos me hayan tenido Tan joven Y como Experimentar eso ¿Viste? Ser padres Y no sé Cambió mucho eso igual Cambió demasiado Yo quiero decir que para mí La gran estafa Que atravesé y viví En mi vida Ahora que lo pienso Y debe haber un debate Que otro día Lo podemos debatir más A ver Pero lo menciono solamente La monogamia A mí me estafaron Con la monogamia Pero en qué sentido A ver Hay mucha data ahí Esta chiquita Viene a agitar el abispero Me gusta Me encanta Hablamos bien Hablamos de monogamia Hablamos bien acá ¿Qué pasó? Bueno chicos Me voy ¿Por qué Negruchi? ¿Por qué? Porque yo pensaba mucho Cuando era chica Tenía como Hasta inclusive Tenía un diario íntimo Donde escribía los nombres De mis futuros hijos Hijas Qué amor Terrible Y aparte esto De la monogamia Como súper instaurada Es decir La única forma Que tengo De relacionarme con alguien Es a través de la monogamia Y yo la pasaba muy mal En la monogamia En realidad Porque estaba tan metida En la idea De que la persona No me tiene que cagar Que ser infiel Que por ahí lo vivía Como desde un lugar Más de posesión Más de inseguridad Y yo la estaba pasando mal En realidad Hasta que me di cuenta Dije Che para No es esto No va con vos La monogamia ¿Esa etapa Tiene que ver con algo En lo que estás ahora O estás hablando de más chica? Cuando era más chica Ahora ya sé Mis últimas dos parejas Fueron abiertas ¿Cuántos años? 19, 20, 21 Hasta los 23 Te diría ¿Vos te sentías madura? No O sea sí Me sentía madura Pero ahora entiendo No, no era madura No era madura Y la pasaba mal Entonces a mí Cuando me di cuenta eso Dije Che me estafaron Porque esto no es así No voy a amar a la misma persona Toda mi vida Probablemente Por lo menos Hasta esta parte de mi vida No me pasó Y la maternidad Tampoco es lo que yo pensé Porque mi hermana Fue madre joven Súper joven Y tiene dos hijos Y veo la maternidad La veo muy reflejada en ella Porque estamos Mucho tiempo juntas Y dije Che bueno No sé si está tan bueno Ser madre Me pasa igual con mi hermana No quiero dejar pasar por alto Que las últimas dos parejas Fueron abiertas Ay Sí Nena Hoy estoy hablando conmigo Qué bien Antes de venir acá Pero qué A ver Es para otro tema Me encanta Sofía La verdad Pero qué onda Es re por ahí Cómo funciona Contame porque yo soy monogámico Las relaciones abiertas Para mí hay que darle Todo un programa Pero sí que este cuento Más o menos Vamos a tener un programa Parejas abiertas O sea acá en mi libro Ahora me tocho y voy yo Acá en mi libro Yo hablo de relaciones abiertas Y explico más o menos Cuáles son Cómo funcionan Etcétera Etcétera Pero cada relación abierta Es un mundo Porque cada quien Elige los términos Que quiere aplicar Exactamente Y me podés contar Digamos hasta donde vos quieras O cuál sería para vos El decálogo De la pareja abierta Lo principal Dalia Yo creo que cuando vos dijiste eso Los dos hicimos Ay Dios santo esta chica No O sea yo racionalmente Sé que es más sano Que el engaño Los cuernos Y esta sensación Que ya quedó Medio caduca Ay que metí Una palabra muy formal Caduca es que Envejece Que termina No de creer que el otro Este pertenece Me parece que quedó viejo Para las generaciones nuevas Pero nada Debe haber un montón Debe ser un quilombo también Sí Toda relación es un quilombo En realidad Porque yo en realidad Por ejemplo en mi caso Personal En mi único vínculo monogámico Que algún día también Lo vamos a llamar A mi ex Y lo voy a contar Yo ahí era bastante más problemática Por esto que te digo Tóxica Sí era más Decilo Era más problemática Y después con mis otros dos vínculos Como te conté ayer Nunca me pelíe O sea era como Una relación super sana Pero como fue Fue abiertamente Acordaron desde el comienzo Yo todo bien Me recodo para todo Pero yo no quiero estar atada a vos Él y yo veníamos Mi última pareja Digo no De relaciones abiertas Ambos Entonces fue como Che si venimos en esto Pensamos lo mismo No hace falta Y como yo lo que quiero preguntarte Digamos La relación abierta No es que necesariamente Tenés que decirle Estuve con tal Sino es Esta noche Es mía Y no me preguntes nada O si te cuento Por ahí erotiza la pareja Contarle que estuviste con otro Cómo fue y demás Qué onda Eso depende Eso no obvio Hay gente que no está preparada Y está bien Porque no es algo que tiene que ser Yo no quiero traer La relación abierta Como el nuevo paradigma De las relaciones No querés militarlo Pero lo querés contar Lo que te pasa a vos Yo quiero abrir todas las opciones Y que cada persona diga Che esto resuena más Con mi forma de sentir O de vivir Mi deseo O lo que sea En mi caso no nos contábamos Yo se lo pregunté Yo prefería quizás contárselo Pero él no quería Entonces respeté Nunca le conté De todas maneras No es lo que se piensa Uno piensa Ah entonces estás Culeando todos los días No de hecho En esta silla se dice mucho culear En esta silla Laila es muy culear Es la silla Me gusta igual el término culear No yo de la silla A mí no me gustan Relaciones sexuales No es culear Por el sexo anal Literal Se le dice culear A coger Lo loco es que a mí No me gusta esa forma De ir Es la silla Es la silla Te sentás acá Y empezás a decir culear Bueno no No es así Es algo eventual No es que uno está buscando Como tengo pareja abierta Estoy viendo en Instagram Aquí en mi culea Claro No uno Si se da la situación Y vos te parece que lo vale Bueno listo Lo llevo adelante Sé que no es un problema Para mi pareja La señora quiere hacer una pregunta No que el otro día Estaba hablando con una joven Me gusta la voz de locutora Con una joven Y no Y me contaba esto Chino Escucha Bueno Nosotros dos somos novias Y ustedes dos son novios Pobre Te reijamos afuera Alto pacín Alto pacín Venga Entonces vos me decís Che está fuerte el chino Ajá Y yo te digo Y yo sé que el chino Tipo tienen pareja abierta Entonces yo te digo No yo lo digo Como que ahora Hay como un vincularse así tal vez Y que tipo digo No pero a él le gustas también Y no es un conflicto En nuestra pareja Que ustedes dos estén Tuvimos una charla swing Acá de verdad Había una pareja swing Que era verdad Vamos con seriedad Y demás el tema Y yo había hecho el paralelismo Esto es lo mismo que digamos Algo así por ejemplo Vos y Sebas A mí me caen bien Y estimo que por afinidad Si vamos a comer con maca La podemos pasar bien Esta es la misma lógica Cuando estás pensando en culear Con otro matrimonio Al swing Que eres Che tenemos afinidad Imagino que esa onda Entendés lo que te digo Después por ahí comemos Y no está tan buena la cena Pero la lógica De cuando vinculás Con otra pareja Es la misma de afinidad Che te iría de vacaciones Con esta pareja No, la verdad que no Sería un embole Bueno, es el mismo juicio Por lo que podés decir Tendríamos un vínculo íntimo Claro, quizás es como No darle tanta importancia Al sexo Exacto Es como Vamos a pintar O vamos a agarchar Es como No, dale, vamos a agarchar Es como Como si fuese una actividad Mágica para nosotros Claro, lo que digo A vos nunca te pasó Yo me meto en esa Como que no puedo Disociar Está bien Y está bueno que te lo respenses Porque es un montón íntima Es algo muy íntimo Con mi pareja Lo que digo es que Para poner el paralelismo Desde qué lugar Creo que ellos lo viven Y lo piensan Digo, los swingers Los que tienen la libertad De vivir No en monogamia Sino en poligamia Es lo mismo Vos vas y la pasás Re contra bien En una cena Con otro matrimonio Y no es que decís Ay, me quiero casar con él Porque la cena La pasamos re lindo No es Qué copado Me encantaría Que volvamos a juntarnos Los cuatro Qué bueno que estuvo Me explico lo que voy No pone en riesgo Tu matrimonio No pone en riesgo Pero tiene que ser algo Súper, hiper, archi Sólido Tu matrimonio Para que eso No se ponga en riesgo Igual Eso pasa también En las relaciones monogámicas Porque está un poco Ese ADE La relación abierta Tiene Es más proclive A que efectivamente Se termine Porque como En realidad Cuántas relaciones monogámicas Vemos que se terminan Por la misma situación Una persona que conociste En el laburo O en la calle O en el supermercado O en el gimnasio Te voló la cabeza Y de repente Bueno, ya está Me voy por este lado No es algo que pase Particularmente En las relaciones abiertas Pasan todos los tipos De vínculos Depende de cuánto amor O cuánto respeto Tengamos por los Por los acuerdos Que hicimos dentro De la pareja Yo quiero preguntar algo La relación abierta ¿Hay el mismo amor Que tiene Una relación Monogámica? Para mí el amor No tiene mucho que ver Creo Y eso Desarrolla Desarrolla No, no Como que Vos podés tener Ser súper fiel Y no estar enamorado De esa persona Creo que el amor Es independiente De la Me encanta De la fidelidad Ay bueno Ves que vos te pensabas Que no Estás re Estás re De hecho Yo creo que Hay algo De las relaciones abiertas Que es distinto A una relación abierta Que una relación Poligámica Hay una diferencia Pero más allá De eso Yo creo Yo estuve En una relación abierta Un año Ay le recostó hablar Ay me adoro ¿Por qué te trabajo? Quédate en esa emoción Quédate en esa emoción No, no, no Sinceramente A mí lo que me pasaba Y el discurso Que yo daba Cuando me hacían Esas preguntas De tipo Bueno Pero no estás tan enamorada O lo que sea Porque me lo decían Muy seguido A mí también Era decir A mí me gusta más De hecho Me calienta No, no Nosotros En mi relación Nos lo contábamos Y nos lo contábamos Porque primero Nos divertía Segundo No estaba De qué manera Podemos hacer una situación ¿Te podemos Podés decir Actuemos Yo soy tu pareja Pero era cero grave Nivel Yo lo he visto Con otras personas Ah bueno Fuerte Fuerte Pero no es fuerte Para mí no era fuerte De hecho era gracioso Para mí era hasta gracioso Hasta erótico Mirá que gracioso A veces Eso genera más deseo también Hasta erótico Total Y así Y así Genera más deseo Con eso Y para mí era súper divertido Para mí fue la mejor relación Pero ojo Porque son con las mujeres Las que estamos diciendo Puede haber algo ahí Somos las mujeres Las que estamos diciendo Que nos puede llegar A calentar más ¿Qué les pasa? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué te pasa? Quería explicar el concepto Ay sí Perdón Perdón No, no pasa nada Que era a mí Lo que yo respondía a eso Era que a mí me gustaba más El hecho de pensar De que mi pareja Podía estar con quien quiera Con quien le guste Y a la noche Dormía conmigo Y la familia Y te decía vos Me parece una forma Incluso más genuina ¿Qué elección más fuerte que esa? ¿Qué boludos que son? Un gancho a medio planeta Pero duerme conmigo Ay, yo no me paré Solo los boludos No, pero de verdad Es una elección De todos los días Muy real Y muy genuina Y eso a mí siempre me gustó Y nunca una tercera persona Fue un problema De la relación La mía tampoco Fue la única relación Que no terminó Por una tercera persona Mirá lo que te digo Mirá Mirá Porque ya estaba Quiero que sepan Que me parece espectacular Y siento muy genuino Lo que están contando Y Para mí es como que Mi paradigma No es que no me lo permite Y no es que Tampoco estoy pretendiendo Romperlo Para ir hacia otro lado Como que no lo elegís Hoy Este día En este momento De mi propia historia Me siento feliz En donde estoy Y como estoy Totalmente ¿Puedo decir que tengo Fantasía con otras mujeres? Sí Me parece como una parte De la erotización De mi propio vínculo Con el sexo Conmigo mismo Y con la fantasía Te voy a traer un libro Para prestarte Ay, ¿cuál? Es un libro que para mí Ay, ¿cuál? ¿Cuál para mí? Es un libro que es chiquitito Que fue Lo descubrí en el 2010 Y ahí empezó todo A abrirme la cabeza Uy, quilombo Se viene, negrita Preparate Sí, sí, sí Pero lo voy a traer Para que lo leas Porque es muy difícil de conseguir Lo pueden buscar en algún lado Para conseguirlo online Se llama Carta abierta A mi futura ex mujer De D'Almiro Sanz Ay, de D'Almiro Sanz Que era un tipo muy Chicos, chicas Librazo Pero librazo Bueno, para que lo voy a traer Me lo voy a traer Bueno, a mí les pasa esto Yo lo que digo es esto Lo escriben la nota Ya me lo van a Después me van a mandar un mensaje ¿Cuál era el libro? No es que sienta Que esté en un estadio negativo Yo fluyo de esta manera Y no sé si por ahí A los 50 años Les digo, miren chicos La verdad que sí Sienta que me sirve A los 50 te va a pasar Porque a los hombres Algo a los 50 les pasa Rarísimo Uy, uy, uy Algo les pasa a los 50 ¿Qué pasa a los hombres Con los 50? Es rarísimo Te falta todavía Amo que te lo estás anotando A ver, invadimos un poquito ahí No, me parece que el chabón ¿Sabes cuál? Una señal de que algo les pasa Es cuando se compran La campera de cuero Ay, mi papá está comprando La campera de cuero Espérate La 7K viene un programa Con campera de cuero Yo tengo una campera de cuero Hace 10 años Ah, bueno, bueno Eso es una Y después es como tú Un cliché Campera de cuero La pendeja de 30 A veces algunos clavan Otro pibito Tienes 58 Y te clavas un pibito ¿Qué? Como que hace una vida nueva Como que no aceptan la vejez Como que no, no, no Se resiste Dicen No, no, no Yo no tengo 50 Ah, puede ser Es algo que le pasa mucho Al hombre En general Si generalizan Como hay un momento Que debe haber Como una cosa de A ver ¿Qué es lo que hice Hasta el momento en mi vida? ¿Qué expectativas tenía? Tenía una expectativa De la adultez Y no cumplí Con un montón de los ítems Que creía que tenía que cumplir Entonces me lo tengo que hacer Todos ahora Me tiño el pelo Empiezo Me hago los dientes Me hago los dientes Claro ¿Viste? Dejo esa cosa ¿Ves mucho tipo teñido Con los dientes medio restos? Dientes son todo Pero hay como una cosa Y también como una revancha O si en tu vida De joven No tuviste éxito con las minas Y tenés un relativo éxito Que te pone en otro lugar Te pones así Medio monotemático Y medio boludón Como sin quedarte en un lugar Tratando de profundizar En un vínculo Y ahí no hablo De poligámico Sino de Porque a mí me pasa esto también A mí me gusta profundizar En mi vínculo Hasta incluso En mi vínculo sexual Con mi pareja Me gusta conocerla más Me gusta descubrir Nuevos caminos Me gusta profundizar Pero como de un punto de vista De Yo no Hace seis años Que estoy con mi mujer Y no es que te digo Y el fulgor Del primer mes y medio Lógico Y yo siento que me gusta Más que antes Literalmente Es muy hermoso ¿Viste cómo es? Es insoportable El momento se abre y venca Por el chino Es insoportable Nosotros tenemos la misma ropa Eran lo mismo Mira Chabón Y también me puede erotizar Pensar en otra mujer sexy Hasta me puede erotizar Fantasear y demás Pero sé que La materialización Claro Me generaría Un conflicto más grande Que el placer de vivirlo Totalmente ¿Me explico? Sí Tenemos un audio después De este Perfecto momento Generado por el conductor Escuchamos Hola chicos En torno a lo que están diciendo De las relaciones abiertas Que no tiene nada que ver Con la consigna Pero sí está bueno Porque a mí Por ejemplo Yo tengo trastorno Obsesivo compulsivo Y esto me ha arruinado Básicamente Todas las relaciones Que tuve Porque yo estaba obsesionada Con que no me fueran en piel Y ahora que escucho Lo que ustedes cuentan Quizá Podría ser una solución Un caso de Personas Así como yo Que no se pueden vincular Sin estar pensando En si la otra persona Te caga o no Ahí siento que Se va a hacer un quilombo Mentalmente Qué bueno que tengamos Una profesional para esto Hola, qué tal Buenas tardes Porque siento que sí Bueno Soy la pareja del chino Soy la pareja del chino Lo íbamos a decir En un mes Pero pará boludo Bueno Lo decimos ahora Soy la pareja del chino Y el chino me dice Che quiero salir con tal Y pero somos Capaz que le hace Un quilombo mental A ella Que piensa Que estando en una relación Abierta No va a tener esos problemas Que tiene en una relación Monogámica Y los va a tener Siento que los va a tener Igual O no No va mucho la persona Igual Pero aunque Es que depende La persona En el sentido de que Si nosotros somos novios Con una pareja abierta Sí Y le dice Bueno me voy Que tengo que ir A hacer las compras Pero pará Ahí hay que ver Para qué está disponible Cada pareja Hay parejas que Yo por ejemplo Que mi novio en su momento No quería que yo le cuente Y yo me quedaba en mi casa Y si quería verme con alguien Lo hacía Pero era Bueno Era una peli O sea Y estaba Había cierto cuidado Hay muchísimo cuidado Hay que ser cuidadoso No es algo que pasaba No es algo que pasaba Generalmente O sea Casi nunca Pero si te pasaba ¿Cuál era? ¿Cuál era? Yo lo que pienso es esto Y creo que va a ayudarlo A que lo podamos entender Un poco más ¿Cuál era el comportamiento Que cambiaba el patrón Que le hacía entender al otro Que ese era un momento Tuyo de pareja abierta O eso no pasaba No no pasaba No 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 Yo este viernes Voy a salir con unos amigos Cero Cero pasaba Totalmente inadvertido Porque es como Yo cualquier día Que le decía Dejo el celular ¿Entendés? Porque yo dejo mucho El celular a la noche Y era como Un momento más Y tampoco te repito Capaz que pasó dos veces En dos años ¿Ves? Algo que Y nunca te pasó Que te dio algo de culpa El momento después O lo viste totalmente No cero Cero Y es más O sea Yo también Por momentos decía Justo quizás acá Estuvo con una piba Y para mí estaba bien Porque bueno La habrá pasado bien Ojalá que la haya pasado bárbaro No me molestaba en absoluto Pero eso depende De cada pareja Eso quería decir Porque escuché ese llamado Recién ese mensaje Ay si no Eso no contestamos 11 5 4 7 4 0 6 6 8 Laila No Y soy Dalia Dalia perdón Laila Dijo Daila No no El otro día le dije a Laila Le dije Dalia ¿Se acuerdan? Estoy re acostumbrada igual No no Le dije Dalia a Laila Le dije Dalia a Laila Y repetidas veces Y repetidas veces Se ve que te tenía en el corazón Y en el mente Bueno lo tomó para Laila Se puso a llorar en vivo No quiero decir Que esta chica ¿Cómo se llamaba? No solemos tener nombre Quizás no dijo el nombre No pero Que ella sufre Porque se imagina Su pareja con otro Que eso le pasa a mucha gente Yo tengo muchas amigas Que la pasan para el orto Y quizás el pibe es un amor Pero es un toque Un miedo Y me parece como que Todos tenemos Esas micro cosas Que nos asustan Ella quizás con el novio Yo quizás con un amigo No sé como Mientras O sea Rosa con lo tóxico Viste cuando vos escuchás eso Pero también Me parece que hay que respetar Que uno tiene esas cositas Yo por ejemplo Lo tengo como una cosa muy boluda Pero por ejemplo Vos me decís Che Manía te llamo Y yo Si sos mi amiga Te juro que te voy a esperar El llamado Entonces como que Sentada en el sillón Al lado del teléfono No como que Me generas una expectativa Que no me da lo mismo Si me llamas o no Yo lo que creo Es que Cuando te pasa algo así Que te genera tanta angustia Es que Tenés que respetártelo Y tratar de salir con gente Obviamente no podés Tener una pareja abierta O sea como que Tenés que respetar Que vos sos así Y que Y que es un miedo que tenés Y tratar de salir Con alguien sólido Que no sea como Un fiestero Había dicho a la oyente Que tenía como Que ella consideraba Que tenía un trastorno Obsesivo compulsivo No lo sé Por eso te decía Que bueno que tenemos Una profesional Sí pero el tema Es que es un diagnóstico Que no sé A donde arribó Claro Porque a veces decimos Yo soy neurótico obsesiva Y vos decís ¿Quién te dijo eso? Primero que Nosotros en psicoanálisis Por lo menos Cuando trabajamos En neurosis obsesiva Histeria, fobia No es que lo usamos Como un diagnóstico Que le damos a nuestros pacientes O sea yo jamás le dije A una persona Bueno tu diagnóstico es Histeria O neurosis obsesiva Son cosas que por ahí Las tenemos como En la cotidianidad Y las usamos Con una liviandad Que no es tan así No sé si es neurótico obsesiva No la conozco No tengo idea Que le pasa O como se meten Sus pensamientos No pero sin dudas Es una chica Que necesita salir Con gente sólida Es muy probable No tiene una personalidad Para salir con un pibe Que le cope la noche O bien A veces también O con una mina No sé Su uso sexual Pero digo Cuando tenés una personalidad Si es importante Relacionarte con gente Que no te genere Esas fantasías permanentes O bien Trabajar en Por qué tenés Ese miedo tan exacerbado Porque a mí me ha pasado también Por eso yo cambié tanto De identificar en terapia Por qué yo estaba Con tanto conflicto Que me van a cagar Y cuando uno lo descubre Y lo trabaja Ahora de repente Relaciones abiertas En mi vida Me hubiese imaginado Que me iba a pasar Entonces a veces Cuando es un miedo tan excesivo Te das cuenta de dónde viene Porque a veces Ese miedo exacerbado Viene de una cuestión No sé Familiar Viene de una cuestión De experiencias pasadas Que te recagaran Lo pasaste mal Entonces estás como Más a la defensiva No sé cuál es el caso de ella Pero está bueno a veces Llevarlo a terapia Cuando podemos Porque ahí descubrimos Cosas que como Que nos dejan No tenía ni idea Que venía de acá Está bueno Me parece como Encontrar un formato Para el momento En el que estás Porque también puede ser Que si vos te pones En un rótulo determinado También te empiezas A condicionar Desde un lugar Porque podría decir Bueno Plantear una pareja abierta Es lo que me puede permitir Que esta persona Permanezca conmigo Y no es lo que realmente quiero Totalmente Es parte del autoconocimiento También Uno tiene que darse El tiempo de conocerse Y saber cuáles son sus límites Si no 100% Si no la pasas mal De verdad Una relación abierta Te puede hacer pasarla Súper mal También ser insegura Ponele Y adaptarte a la pareja Y ser No es como que bueno Trabajar en uno mismo Siempre va Y tal vez podés probar Yo nunca Tuve pareja abierta Pero podés probar Y decir La verdad Yo la estoy pasando Para el orto No quiero seguir con esto Como que también Uno puede Todo el tiempo Volver a Igual me imagino Ese contexto Porque me imagino La conversación Che mirá Uno ¿Quién rompe primero La pared? Para mí tenemos Que abrir la pareja ¿Qué? ¿Por qué? ¿Está todo mal? Claro No sé ¿Pero qué pasó? ¿Estábamos bien? No, bueno Me parece gorda Que tendríamos que abrir la pareja Porque estamos muy aburridos Muy monotos No hacemos siempre lo mismo Pero yo no estoy aburrido Pero yo estoy re bien Como porque vos no estás bien Yo no te estoy dando Lo que vos necesitás No, pero acá hay un puntazo Vos abrís la pareja ¿Y quién es el primero? Porque no arrancás la misma noche Y cómo Eso yo también lo hablo Bastante en el libro De que hay que saber Cómo se plantea Cuando se plantea No está bueno decir Che abramos la pareja Porque estamos aburridos No, no Pero la abrimos Sí, está todo bien ¿Y cómo es esa primera vez? Primero tiene que ser una Si la querés abrir Otra cosa es arrancar Una pareja abierta ya De por sí Es mucho más fácil Pero si vos la querés abrir Tiene que haber un diálogo Muy aceitado De qué queremos Por qué lo queremos Cómo te irá a sentir a vos Qué te parece Que es lo mejor Si yo la abro Y digo bueno Vamos a tener una relación abierta Y no me pongo de acuerdo Y me tenés que contar todo Con detalles Hay un montón de cosas Que tenemos que tratar De conciliar Porque si no Uno de los dos O ambos Se puede lastimar La podemos pasar Para la mierda Y podés probar Y decir no, no Claro, exacto Hay gente que por ejemplo Cambia el estatus de pareja Che abierto o no Seguimos ¿Te parece estar de acuerdo? Yo siento que con Sabri No podría abrir la pareja Yo siento que es Un vínculo muy fuerte ¿Cuántos años tenés? Yo 23 Mi amor Está de los 17 17 estoy con Sabri Y nada Como que hicimos un vínculo Todo Encima arrancamos juntos En las redes Es como que No sé Siento que si abriría La relación Es como un problema Para mí Total Para mí Para mí Y vos sentís que eso Tiene que ver con una cuestión Del vínculo que tienen ustedes O del cará Suponete Si te pinta un algo Decís mirá A alguien me interesa Sentís que podrías plantear A ver qué onda Es que Siento que ese planteo Sería conflicto No, sería de Sabri ¿Entendés? Ella capaz que vendría Y me diría Che Y si Sabri Viniera o Iniese Y te dice Che gordo Mirá Me pintó esto Me gustaría Es que no sé ¿Qué harías? No sé qué haría No sé qué haría Como que Me sentiría medio incómodo yo Porque es como Uy ¿Qué estoy haciendo mal? Ah Sentís que sería algo malo Es personal Es que así aprendemos a mal En realidad Como que sería otra persona Tiene un deseo Pensamos que no hay amor Y en realidad Deseo y amor Son cosas diferentes Por eso a veces No tiene que ver con la pareja También Yo estuve en relación cerrada Y pedí abrirla Después de tres años Ah Bien La respuesta fue no ¿Y cómo fue esa charla? Eso No, fui y le dije Que tenía ganas De que él sabía Desde un principio Que yo había estado En relaciones abiertas antes Y que yo Hay muchos conceptos Que tiene la monogamia Que no comparto Y eso es algo Que él siempre supo Entonces tampoco Se sintió zarpado Con conceptos de la monogamia Que no me cierran A mí no me cierran Bien Angie Bien Angie Muy bien Angie ¿Quieres aprender? No sé Para mí no tiene mucho sentido Yo no le veo mucho el sentido A que por estar Por ejemplo Si estoy de novia con Males Yo no te pueda decir Boluda Lo dijimos al aire No, no lo contó No, no lo contó No, no lo contó No, tipo No poder decirle a otra persona Que te parece linda Ah, bueno Eso es medio Toxilante No, no, no Pero decírselo O sea Porque me atraes sexualmente ¿Entendés? Ah, bueno Tipo Para mí no tiene lógica Que porque yo esté enamorada A una persona No me pueda atraer sexualmente A otra Totalmente Para mí eso no No tiene un sentido ¿Por qué? Porque solo puedo estar con vos Y eso es lo que Eso significa que te ama Y como que para mí no es eso Entonces como mi expareja sabía Esta ideología que yo tenía Nunca se lo tomó a pecho Nunca se sintió inseguro De hecho yo le decía No tiene que ver con lo que te amo Y él me decía Lo tengo súper claro Exacto Lo que está diciendo Siento que la relación monodámica Es que hay un montón de opciones Y vos sos la mejor ¿Entendés? Eso es lo que siento yo Pero yo sí Y te elijo porque Como por cómo sos Pero que te empate el helado Y chocolate No quiere decir que no te quieras comer Una pizza A veces Claro ¿Me explico? Me sacó la frase de la boca Yo iba a decir lo mismo Sí pero la pizza capaz que no me gusta Bueno No, bueno Pero Los condimentos que le tiene a la pizza Pero vos estás eligiendo la pizza Porque es lo que vos tenés ¿Entendés? Como que en la monogamia No estoy en contra de la monogamia Estuve tres años en monogamia Aguanta la monogamia Todo bien Lo que digo es Todo chismo Todo chismo Lo que digo es No es lo mismo Estar con una persona Porque tenés un pacto Con esa persona De estar todos los días Que hay una elección Porque el día que sale Y no quiera estar más con vos No va a estar más con vos Y ya Pero No es lo mismo que Pudiendo estar con otras personas Elija estar con vos Ese es mi pensamiento Y aparte pasa otra cosa Que es que vos tenés una pareja Y digamos Por mil motivos No solo por el sexual No, no O sea puede ser que sea Porque te gusta conversar O porque te gusta No sé Hacer videitos Y quizás El casillero sexual Tenés ganas De tener otras parejas O sea no es que Y esto también se explica Mucho con la amistad Con la amistad amamos Yo amo a mis amigas La amistad es mucho más liviano Que una pareja Ni hablar Pero ahí está Ahí está el paradigma Del amor Para mí más sano Porque yo amo Tengo tres mejores amigas Si se quiere Que yo las tres Las amo muchísimo Muchísimo Por motivos diferentes Y no es que cuando me junto Con Belu Que es una A Tone la amo menos No las amo las dos Muchísimo Y soy feliz con eso Ah Belu La otra Belu Perdón Otra aclaración La aclaración ¿Cómo que tenés otra? Mi mejor amiga se llama Belu Te lo dije Hay otra Belu Hay otra Belu Y es chilena Ella había encontrado Un diario íntimo Donde decía Belu Sos una de las mejores cosas Que tengo en mi vida Y ella estaba re contenta Contándolo Estaba un tiempo A punto de llorar Pero no te prensoneó Vos mirá al lado positivo ¿Qué prensoneó? Hay posibilidades todavía Hay chances Está mal dicho Bueno, espérate Entonces Mis mejores amigas Mis mejores amigas Entonces yo las amo por igual Y un poco eso se puede aplicar Eso es en el poliamor Que es diferentes relaciones abiertas Relaciones abiertas También una relación jerárquica Generalmente Y después tenés otras relaciones Que podés tener o no En paralelo Satelitales Claro Pero el poliamor es Varias parejas se den simultáneo Yo eso me parece Que en mi tiempo no me da Pero es como un harem Tipo un harem No, no Eso es la poligamia Que por lo general Por eso poligamia Viene de varios matrimonios Gamia es el matrimonio Poli es varios Eso ya acá En otras culturas Sucede mucho Hablo de eso también acá Pero es distinto al poliamor Es un mundo mágico En este libro tenés todo Recetas de cocina Cómo prender una saga Ay Belú Cómo entender a los pibes Este es para vos mi amor Yo creo que Le dijo mi amor Ah mentira Le dijo mi amor Te lo voy a entregar Le entrega el libro En este acto solemne Sofi Calvo A Belú Negri Argentina y Chile Se abrazan por un libro Bravo Que diva Porque el amor Entre amigas es posible La emocione Porque ahora tiene ganas Yo te juro que Espérate Yo realmente Me encantaría poder Tener una relación abierta Tipo si yo Tener otro vínculo Que ahora estoy soltera Y que no quiero vincularme Pero en algún momento Si coincido con alguien Me encantaría proponer Que sea algo abierto Del minuto cero Que sea abierto Sí O sea es una idea Que tengo No sabemos lo que puede pasar Realmente Pero me encantaría Poder tener la experiencia Me gusta que lo cuente Me gusta que lo cuente Como un proyecto Como diciendo Quiero mudarme al Delta Claro No quiero No quiero un proyecto No quiero de ninguna manera O una pared También me gustan los tíos O sea me parece Muy amorosamente Lo que estoy por decir Me parece muy lindo Que lo esté como Mentalizando Como el próximo El próximo vínculo Que quiero Quiero que sea así Lo estoy como pensando Me estoy amigurando Con la idea Y me parece Que estoy convencida Sí es que estoy En un momento Donde me estoy conociendo Bastante Y siento que Es algo que Siempre Como que De alguna forma No sé Tenía que probar Tengo que probar Sí Bueno ahí tenés el libro Para la teoría Que te va a servir bastante Aquí está mi instructor Lo voy a estudiar Estudialo Después tenés que tomar lección Después tenés las preguntas A ver si pasé Te hago las preguntas A ver qué me podés contestar De cada cosita de ahí Sí habíamos arrancado Hablando de Ay sí nos fuimos a la vida Bueno y la expectativa Y la realidad de las cosas ¿Querés que Expectativa realidad? Retomemos Expectativa realidad No estamos hablando De otra cosa Pero pintó Viajar Virar a relaciones abiertas Y estamos aprendiendo Está buenísimo Para mí es un temón Yo lo re hablo siempre Me encantan Mis redes En todos lados Tus redes Arroba Arroba Liz Punto Sofía Calvo Arroba Liz ¿Puedo hacer una pregunta? No quiero parecer La Biblia A ver ¿En la Biblia? ¿Qué haces Dios con esto? Está bueno igual Conozco gente que tiene Relación abierta Y siento que en un punto A veces se romantiza La relación abierta Porque esas personas Que yo conozco Que están en relación abierta Tienen mil quilombos Con su pareja Exacto Por el contrato De relación abierta A veces siento que está Como romantizado Como ustedes están presos En la cárcel Totalmente Y nosotros somos libres Y también tiene Sus complejidades Como compré felicidad Y me estafaron Claro Me gusta como linkeo Es que siempre va a haber Una dualidad en todo Siempre va a haber Una dualidad en todo Porque como O sea Es muy normal Y raro al mismo tiempo Porque somos todos diferentes Entonces también va en La persona El conflicto es diferente Hay gente Que le encanta No sé Como tener mil amigos Y tener 80 grupos Y tener el club Y hay otro Yo me considero Un poco más de esa gente Que me gusta tener poco Pero bien Cuidarlo Como nutrirlo Entonces no soy Candidata a la relación abierta Soy más candidata A nutrir lo poquito Que tengo Excelente Es como Dirigís tu energía Libidinal Es eso Pero hay gente Que su energía Le gusta como Dispansar Esa gente Que en los cumpleaños Tenía 200 invitados Y con tu experiencia ¿Cuáles son los conflictos De la pareja abierta? No tener claro En primer lugar Ya te lo digo Porque te lo respondí Así medio rápido Porque es lo que más Se ha visto Por lo menos No tener claro Las pautas Es decir Gente que Me ha contado Decir Bueno no Yo tengo relación abierta Con mi pareja Pero estuvo Con una chica Que yo conozco Y yo no quería Que eso pase Bueno no lo hablaron No lo prevediste Que podía pasar Pero podés de repente Decir Bueno tenemos Pareja abierta Pero con tal y tal Porfa no Obvio Porfa no Si si hay Hay acuerdos Límites Por favor Mi hermana es un montón El papi no lo toquemos Dale Estaba re abierto Ese es el centro Más que abierto Era desgarrado Es una pareja Desgarrada Polémico Vamos hablando ya De cuestiones Del incesto Tiene que ver Con el límite Volviendo a los conflictos Pueden surgir Una pareja abierta O quiero que me cuentes O no me cuentes O no fuiste cuidadoso Exacto O sos muy desprolijo Y me estás lastimando Muy desprolijo O bien también La idea de que Uno iba a poder manejarlo Y después se da cuenta En el momento que no Y no sabe cómo volver para atrás Claro También eso Los celos Hay muchos conflictos Porque no deja de ser Una forma vincular más No es la forma vincular Predominante O maravillosa Que nos viene a eximir De todos los conflictos Los conflictos van a estar Son inherentes A la comunidad A la vinculación En amistad En trabajo En parejas Entonces nada Nada va a venir a ser La fórmula perfecta Para que algo Sirva bien Y funcione Sino que cada quien Tiene que ir encontrando La manera de vincularse Que le parezca Más propia Para su forma de desear Y imagino que Te pregunto Tenés que estar muy bien Vos mismo Para un vínculo De este tipo Para cualquier tipo De vínculo Porque si vos estás En una relación monogámica Si vos querés Pensás que la solución Para una pareja Que no viene bien Es abrir la pareja Me parece que Se pone como más Compleja La relación No creo que se ponga Más fácil Depende igual Hay parejas que Han abierto la relación Y a partir de ahí Han remontado Porque encuentran Una forma de erotismo Que no conocían Tengo una amiga Tengo una amiga Perdón que te interrumpa Tengo una amiga Que habló con una sexóloga Porque en su relación Monogámica Venían ya Con la libido muy baja Dejaron de coger Hace muchos meses Cuando decís coger ¿A qué te referís? Y a cuando un hombre Acá en esta sella Se dice culear Culear Cuando culeamos Bueno Entonces dejaron Hace mucho de culear Que se yo Y resulta que la sexóloga Le recomendó Que pruebe con Bueno que O sea no digo que Como decís vos No es la solución a todo Pero probaron Y sabes que Enfoque ¿Cómo se dice cuando? Reverdeció Reverdeció Aumentó mucho De repente Se empezaron a coger Como locos Y claro Eso aumentó el deseo La pareja Entonces hay casos Que sí Hay casos que no Exactamente No tengo mucha claridad De si esta generación Más 20 Tiene más o menos Actividad sexual Que ¿No? Porque me Tengo la Me han llegado Como el rumor De que no De un lado y del otro Como que son re O que poco No claro Como que no se La lidia no está Tanto a lo sexual Claro como que Quizás está más Como haciendo sexy Y qué sé yo Que carnal No sé Acá tengo 20 Ustedes son 20 Yo tengo 27 ¿Y cómo va La actividad sexual? No, sí, sí Yo no me puedo Hay veces que no Pero porque No Sí, sí Porque la vida No, porque no queremos Sino que hacemos cosas Y no está el momento Exacto Pero No, hay semanas Que capaz Que todos los días Bien Y hay días No, no sé Tranqui Como que Belú Está bien Yo la verdad Que estoy en un momento Donde me estoy conociendo Soltera Y la estoy pasando Increíble Muy bien Estoy probando Muchas cosas Papá ¿Qué cosas? Ay Dios mío nena Ay Dios mío nena Estoy abierta A probar cosas increíbles Y la verdad Que las experiencias Que tenía últimamente Me han sorprendido bastante Y estoy muy feliz No, no soy una persona Que Que va y se Se garcha en un boliche Pero sí Me gusta conocer Y la verdad Que estoy atrayendo gente Eso me sorprende Que mientras más me conozco Y más estoy trabajando A mí misma Más fácil Me es conectar con el otro Y es muy loco Porque la vida Me presenta conexiones Súper genuinas Me señalaste Hiciste así Me señalaste Sí Como conexiones genuinas Vamos a nosotros Amor Sí, no Pero fue Es muy loco eso De repente No, no, no No, como cama Hay como una tensión sensual Chicos Pero como que Me da la sensación Que con lo fácil Que es la conquista Hoy en día Es como que hay mucho Bla, bla Pero poco concreción Pero es muy fácil Levantar hoy en día Si no estarías con Sebastián Estuvieras Estuvieras Es lo mismo No es lo mismo, carajo ¿Usarías aplicaciones? Justo hablamos Antes de ayer Eh Para conquistar Nunca Nunca estuve en una aplicación De citas Hasta ahora Apa Minimidad No sé Ah, pensé que ahora estabas No, no Nunca Sí, yo también entendí No, no Hasta este momento De mi vida Nunca lo sé No sé en tres años Que me va a pasar O la semana que viene Pero no Me parece como Medio paja todo Tipo estar ahí Buscando tipo catálogo Una persona Me gustaría Conocer espontáneamente Alguien Salí Salí Bueno, yo estoy Invirtiendo mi tiempo En lugares así Por ejemplo Más artísticos Que siento que conecta Mucho conmigo Y mucho tiempo Me quejaba De no conocer gente Que tenga afinidad Pero porque buscaba En lugares Nada que ver Me encanta eso Es como que estaba Apuntando mal Entonces hoy en día Voy a lugares Por ejemplo De pintura Exposiciones de arte Música en vivo Y de repente Coincido con gente Que es súper fácil Y digo Ah, claro Estaba apuntando A cualquier lado En un boliche No pudo conocer Alguien Buscando la pesita De alba Claro Mismo modo que vos Mismo modo que vos Máquena Vamos a ir a esos lugares Vamos a ir a esos lugares Ya sé que alguien Que esté en una app Seguramente No sé Es rarísimo Hablar de esto Pero como que No tendría nada Siento que no tendría Nada en común Con alguien que se mete En una app No sé Quizás estoy siendo prejuicios Son prejuicios No, pero está bien O sea Pero porque sabés Lo que querés también Viste Bueno, ni en pedo Conocería a alguien Por una aplicación Porque no va conmigo Directamente Claro Es eso también Te parece más frívolo Yo no entiendo Una goma Pero yo creo que Es como Yo tampoco Nunca la usé Creo que la realidad A mí tampoco me ha pasado Porque yo cuando No sé A los veintipico Empecé con mi ex mujer Que tenía veinticinco Y estuve como catorce años Y cuando me separé Al toque Empecé a estar con Maca Entonces es como Que no tuve No es que tuve tiempo De las redes O chonguear Y demás Yo recién ahora Pero a mí lo que me gusta Es que me va pasando Que la vida va avanzando Y que definitivamente Hay un montón De hechos puntuales Que van desafiando Mis paradigmas No significa Que los rompa Sino que Si rechequeo Y digo Vivo de esta manera Soy afín a esto O estoy viviendo Forzadamente Porque así me contaron Que debía ser Y si me de cuenta Y si me de cuenta Que estoy feliz Con lo que hago No es que Que eso es algo Imperecedero Que eso es algo Que va a ser así Para siempre Porque yo no soy En mi moleandro Que hace un año Exactamente Y yo no sé En que otro aspecto Puedo llegar a cambiar En un año No es un tema Que en este momento Me esté inquietando Porque estoy disfrutando De eso Y de hecho Siento que Hoy en día Mi matrimonio En un contexto En el que Desde mediados de diciembre Que no tengo Mi casa fija Que vamos viviendo En distintos lugares Hasta que termine la obra Empezando un proyecto nuevo Y demás Siento que Para mi manera de ser Mi casa Es un verdadero refugio Para mí Es que en realidad Eso es re importante Para mí es fundamental Hoy O sea Bueno Ni hablar a partir De cierta edad Porque hay como Toda una edad Cuando no sé Estás en el secundario O estás no sé Terminando en el secundario En los 20 Que es de búsqueda absoluta De perderte De que se yo Y después Es re importante Siempre tener donde volver Es fundamental Tener ganas De volver a tu casa Y mi laburo Tiene mucha intensidad Y si yo no tuviera Un lugar Para onda Como cuando En la época De ponías el teléfono Inalámbrico En la base Si yo no me pongo A cargar en la base Terminaría mal Lo sé Porque también me conozco También conozco Mis limitaciones Conozco también Mi debilidad Y sé que si no Terminaría hecho un quilombo Mal No, quería hacerte una pregunta Que viste que vos Ustedes Hablo por los que son Más monogámicos Por ejemplo ¿Qué Qué consejo O qué hacen ustedes Por ejemplo Yo entiendo que vos Tenés una conexión Muy linda con Maca Como vos con Sabri Pero qué cosas Aumentan Como ese enamoramiento El encanto Por ejemplo Porque se dice mucho También que se aburra A largo plazo Por ejemplo Estar mucho con Elegir siempre a la misma persona Pero qué cosas haces Por ejemplo Por Maca O por Sabri Que la internecen Que la enamoran Que le Claro Detallitos Qué linda pregunta A mí particularmente Siento que el sexo Por ejemplo Es muy importante Y el sexo Hay que tener sexo O sea No hablar del sexo Tener sexo Y también De alguna manera Militar esto De che Bueno Veámoslo Tengámoslo No dejamos Que no nos enfriemos Que no pasen Dos o tres días No mirá Realmente los dos Tenemos Como Las ganas Y la predisposición Para que suceda Y ahí quiero aclarar Algo que está Para mí trae un tema Que bueno Otro día también Pero está bueno Que ustedes dos Evidentemente Tienen como La misma carga de deseo Porque Está bien que alguien No quiera tener sexo Y a veces Capaz que les pasa Están atravesando Algo difícil El deseo baja El deseo es una Disponibilidad en realidad Que a veces No está Y a veces está Por diferentes motivos Pero está bueno Que ustedes dos Evidentemente Tienen como La misma carga de deseo Y en eso Nada Concuerdan Porque si una persona Tiene una carga Alivinal Como más alta Y alguien más baja Puede darse como grises No están para nada buenos O presiones Pero está bueno Y el sexo Es muy importante Para nosotros Y es muy importante La admiración Sobre el otro Y es muy importante Tener proyectos en común A mí me alimenta Mucho mi proyecto En este caso Fue nuestra casa Que estamos terminándola Y demás Tenemos otros proyectos Y otras ambiciones Por delante Y también Es como que Me gusta Quién es ella Siendo ella En un montón de contextos Más allá del vínculo Que tenemos nosotros Entonces es como que Me da cierta tranquilidad Que cuando compartimos Somos buenos socios A la hora de encarar cosas Y que nunca para mí Es un problema Voy a ir a tal lugar No sé si a ella le va a gustar O se va a sentir como Es como Che, ¿me acompañás? Dale, vamos Y es como que Ella me dice Che, negro Tengo que ir a un pijazo atómico Es una fiesta de tal ¿Me acompañás? Vamos Y voy a hacer el gamba Que cuando me mirés al costado Te voy a decir Dale, vamos Estamos juntos No pasa nada ¿Entendés? Porque a veces Que te pasa Que vas a hacer un programa Que no está bueno Algo que sí tenemos Es que cuando acompañamos Acompañamos Sí Tipo sin puchelos Es una vez ahí Que te trae el agüita La cosa Es una masa Es una segundera full A ver vos A mí me pasa Parecido Lo que sí Encontré en Sabri Algo que no encontré en nadie Que es que Como una contención En las cosas que me pasaban A mí personalmente No sé Qué sé yo Estaba mal con algo Que me pasaba a mí Y ella estaba ahí Cuando no estaban mis amigos Cuando no estaba mi familia Ella estaba Estaba en los momentos Que necesitaba Y eso como que Me fue como Siempre dando más Sacando lo mejor de mí Siempre O sea De los momentos Que estaba para el orto Ella No pero para Como que me Bajaba a tierra Sí pero vos por ejemplo Personalmente Venga ¿Qué haces En tu vínculo Para mantenerlo ahí? Porque ya Están desde los 17 años juntos Y qué tipo ¿Cuál es el secretito tuyo? La fórmula ¿Cuál es la fórmula? No es la fórmula La tuya Yo lo que hago es Estar Siempre presente Para ella Lo que necesite Estoy Y trato de ser Distinto En la casa No sé Me dice Ya te hice el té Ni me lo había pedido ¿Entendés? O cosas Atento Atento en ella En las cosas que necesite En las cosas que haga Porque realmente Ella me sacó De Maduré Maduré con ella Qué lindo Y eso Me hizo abrir Mucho la mente Es un amor No hay algo re importante Porque siempre pareciera Como que es todo Que es todo Color de rosa Y ni en pedo ¿No? Pero yo creo que hay algo ¡Qué amor! Hay mucho amor acá Que hay algo re importante En una Para hacer durar Una relación Tanto de novio De amigos O lo que sea Que es Que cuando vos le decís A mí me pasa mucho con Seba Que estoy hace 23 años Increíble Qué lindo haberte conocido Antes de que estés de nuevo con Seba Toda la vida Sí, pero yo El tercer año de Lizer Ya estaba con Seba Sí, sí Lo que es re importante Tanto con una pareja Como con cualquier vínculo Es cuando vos le decís Al otro algo que te molesta O el otro te lo dice Como en vez de ofenderte Ay, bueno Pero Como decir No sé Como uy Voy a estar más atento La vez que viene Como que es algo Que por lo menos siento Que en mi pareja Funciona muy bien No tomar otra con él Que lo van construyendo Sí, sí Como que me dice Uy, perdón La verdad no me di cuenta Obvio que yo Nunca voy a pensar Que él me va a hacer Algo malo a propósito Pero a veces el otro No se da cuenta De algo que te duele Que hizo O el otro Tiene una vorágine Que no le permite Por ahí está metido Que está por estrenar Y está metido Y viaja O lo que sea Que es lo que me puede pasar a mí Que lo que tiro siempre La mano levantada Es Negra Bancame Que estoy Muy paso de vuelta Y posiblemente Cosas a las que habitualmente Estoy atento No estoy Te estuve dando poca bola No te escuché Avísame Porque estoy en una etapa En la que estoy muy pasado Y no quiero que pase Y si pasa No quiero que pase mucho tiempo Entonces no dejemos que pase Si yo estoy Demasiado en sí misma O en mí mismo Contámelo Antes de que sea Una carga para vos Eso es re importante Para mí En la comunicación 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 Hasta en lo sexual En todo Todo es clave Clave Y si el otro se ofende Para mí no Es raro ahí Sí Como Es mejor estar lejos Si el otro dice Ay Si tiene cosas que Eso para mí Si pasa eso Es porque no No maduró No entendió Lo que es una relación Va a ser complicado A mí me costaba un montón La comunicación Es uno de los temas Que más trabaja en terapia De hecho Y hoy en día Me enorgullece De decir Guau que loco Que hoy en día Todo sea mucho más fácil Por el simple hecho De poner un límite Por decir que no Por decir que me gusta A vos te costaba Por tu déficit De atención Capaz también No, no, no Era una herida familiar De cuando una chiquita Y todo No me daban validez A lo que yo comunicaba Entonces siempre me lo guardé Son los más lindos Y eso repercutía En mis vínculos Lo lindo es que una vez Que aprendes Es como que de repente Todo A todo esto Uniendo a todo con todo Me encanta Yo compré felicidad Y me estafaron Yo compré felicidad Y me estafaron ¿Sabés como a quién? ¿Cómo a quién? Como a esta persona Señor director A ver A ver Como a esta persona Señor director Repito Otra vez Otra vez Como a esta persona Señor director Escuchame ¿Qué estás haciendo flaco? ¿Estás boludeando? No es Dale Dale Ahí va Bueno Mi suegra Vivió por unas páginas De esas chinas Que hacen envío a todo el mundo Que no sé qué Era un juego De ollas Con sartenes Todo hermoso Precioso Era de juguete Por no sé Como 60 mil pesos En su momento Y obviamente Era una ganga Entonces ella Cuando llegó acá Supuestamente al país Ella pagó a duana No Le llegó Y era una tarjeta Que decía Feliz Navidad No ¿Cómo? No para Para estar en los huevos Directo Fue muy random La tarjeta tenía las ollas Por lo menos Que viste que a veces Hay gente que compró un iPhone Y cuando lo abrió Tenía un ladrillo No, pero esto no sé Si lo compró Sin saber que estaba comprando O quiero entender A ver Yo sé qué página es Primero Alibaba Yo ya sé Alibaba Empieza con W Ah, entonces no Hay un montón de páginas chinas Para comprar determinados Si es muebles O es una Si es Yo lo que digo es No sé si ella Fue estafada O se equivocó Por ahí vio el link Y compró No creo Para mí también Era una tarjeta Que le sacaron una foto Y eran ollas Y eran ollas Que decían Feliz Navidad Igual que sigue fácil Cagarse a la gente Tenemos más gente Volvimos a lo anterior Tenemos más gente Que manda audio De mi expectativa Versus la realidad A ver, a ver Y después vamos a la foto Que trajo Hola chicos Acá viéndolos Desde Chicago A mí me pasó Que me vendieron Con la gente latina Me terminé quedando No en el programa Pero bueno Acá sí Besos Te mandamos un besote Sabés que Eso es terrible Porque vos dejás tu país Te vas recontra vulnerable Y todo Y llegás a un lugar Vivís en el seno De otra familia Porque estás adentro Qué choto No, horrible Imagínate Qué bueno puedo salir Tengo que pasar el chivo Que el 26 y el 27 de octubre Voy a Miami Es importante No, no, me voy a hacer show Ah, ¿y en dónde vas a estar? En JCC se llama El teatro Estoy recontenta Hermoso El sábado a las 20 Y el domingo 27 de octubre A las 6 de la tarde Y todos los tickets Los encontrás en mi Instagram Arroba Dele Guzman Hay un link En Dele Guzman Ahí está el link Para poder dar las entradas Sí, todas las entradas No, salud Ay, gracias Otro compré felicidad Y me mintieron Muy común No sé si en los probadores De varones Ocurre Los espejos extraños El espejo que decís Ah, el lomo que tengo Y no me di cuenta Y te lo compras Y lusa Y cuando te lo pones en tu casa Es con tu espejo Es un efecto especial Para mí es la luz La luz y el espejo ¿Y por qué no nos ponemos Una luz así en el espejo de casa? Claro Es una laparita Tampoco es tanto, ¿no? O por qué no nos miramos Tantos en el espejo Es mejor No hay que mirarse en el espejo ¿No mucho? No hay No, 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 no sé Eso no está estudiado No lo puedo comprobar ¿Ustedes se miran En el espejo para salir? Sí Sí, sí Yo me lavo los dientes Los dientes me los lavo en la ducha Habitualmente a la mañana Pero sí Yo me lavo los dientes Caminando en mi casa No tengo idea por qué Estoy como que voy haciendo cosas Mientras me lavo los dientes Claro Por eso tener las zapatillas Siempre con dentifricos Siempre toda mi vida Me manchaca Siempre Tenemos una sorpresa Porque A pesar de que no está con nosotros A pesar de que está En este momento Sacando No, no, no Dalia Ay, la puta que lo puse Ay, no Yo puse No, pero Pido perdón Puse la No, ya directamente Iba a llamar a mi terapeuta A decirle Derivamos un psiquiatra Porque estoy empezando La sinaps La tengo bien violenta Dalia Nos quiere compartir La tenemos aquí No es Laila Es Dalia Pero también le está levantando En para Porque está haciendo mucho teatro Pero bueno Nos trajo un video especial ¿No es cierto, Negri? Es el mismo que estás hablando Ahora del mostrador A ver Lo vemos de esta manera ¿Dónde está el probador? Mirarte en el espejo del probador Con la iluminación del probador Con el espejo del probador Y no poder creer lo fuerte que estás Ay Como que No, no, no Dale a la No, no, no No, no, no No, no Eso es una bomba Como que te mirás Y vos decís No recuerdo Tener ese lomo Pero no importa ¿Querés creer? ¿Querés creer? Qué buena es esa tía Yo empiezo a usarme Todas las películas Me las voy a poner Se van a caer de ¡HORTO! De un sopa Pisto, un poroto Mirá Ay, qué fuerte Que estás, nena Y me los llevo Ricas Lien Dámelo No importa cuánto es Solo Pongo un 12 cuotos Te amo Te lo pongo en mi casa ¿Qué se rompió? Me miro en el espejo De mi casa Con la iluminación De mi casa De mi casa Atención Soy mi abuela Hilda No No ¿Qué dronca? Dalia, ¿sabías Que no era tu cuerpo? Ay El espejo Te tenía que llevar No esta mierda, Dalia Ay, qué hijos de puta No, cómo hacen Para que nos compremos Las cosas No, no Esto es un negocio Lo bomba que sos Lo bomba La vendedora que te dice Ay, Dios mío Qué lindo Negri Viste que dice negri Mucho Viste Flaqui ¿Cómo te quedó Lo que te probaste? Flaqui Flaqui o negri Oye, qué lindo te queda Uy, está muy bien No, besa Ay, besa Besa A mí lo que me molesta Es que te pregunten Todo el tiempo O está bien el talle O como que Se te mete en el problema Como que está muy encima Hay una fina línea Re impasivo Parado Bueno, espérate Yo fui vendedora Mucho tiempo Y hay que estar Hay que atender bien al cliente A mí no me molesta Que por ejemplo Venga y te ayudo Hay una leve línea De entre quedar bien Y ser rompebolas Sí Bueno, sí Porque llega un momento Que este está bien Mira, te traje esta también Porque no, pero eso no Bueno, y esta Porque te tengo unas medas ¿Cuál es el vínculo Que prefieren ahí En un negocio Cuando entran? Para mí que no hablen Pero sinceridad es bueno Que te tiren un Ese no Ese no, 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 no Yo les confieso Que me he ido De locales Porque me hablaban Sí, yo también Porque me caen Que me voy a darte Hola No sos tolerante Hola No sé bien cuál es Como el límite Claro Pero sí lo reconozco En el cuerpo Cuando ya estoy molesta Y me tengo que ir ¿Cuál preferís vos? Del límite del vínculo Vendedor No, no, me gusta que Saber que cuento Con él Ahí va, yo también lo quiero Saber que cuento Con esa persona Si necesito un talle más La que me gusta es Entraste, mirás y decís Cualquier cosa que necesites Estoy acá para ayudar Eso Eso, eso, listo Mi nombre es Encino ¿Por qué te queda bárbaro Con eso que te pusiste vos? ¿Y por qué no probás con este También que puede andar bien? No, ya, ya Bueno, muchas gracias Igual como que se están metiendo En tus gustos Pero está bueno ser sincero Viste como decir Viste como Bueno, con un taxista también Que decís Che No quiero hablar tanto Sí, sí No, algo más, flaco Sí, sí, necesito un poco de silencio A mí Son temas random Que van apareciendo Que tienen que ver con esto De expectativa y realidad Pero a mí me incomoda Pero nivel de 0 a 100 90 Ir a comprar ropa ¿Por qué? Me encanta Me da vergüenza ¿Por qué? Me da vergüenza Porque te piden muchas fotos Dicen No, 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 no No, no, ni en verdad 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 Me da vergüenza Me da vergüenza La expectativa No, esto de Vuelve te pido Y si le pedís tres cosas Te voy a llevar algo Ay, yo siempre compro Por culpa Y digo, no sé qué O cambiarme Y que Y no sé Y hay una cosa también Que me ha pasado también De por ahí viajar Y tener que comprarme Y literalmente pedirle A Maca Hacerme la pata Estamos en este lugar Que la ropa me gusta Y por 300 dólares Me compro 20 cosas ¿Puedes entrar vos? Ayudame No Vamos juntos Y ayudame a comprar Porque no Es como que Estoy sólido Y veo Y no sé Y yo qué sé Y si no sé Si necesito un pantalón Sí, pelotudo No ve que tenés el mismo Comprate tres de este Que está bien Que vale 20 veces más barato Que en otro lado Todos queremos salir con Maca Me cuesta Como que ahí en ese momento Sí admito Pero ahí entendés Que puede haber otra persona Que tenga algo Que uno no lo puede llegar a entender Pero por qué ¿Por qué me pasa? No lo sé Me incomoda O me incomoda O cuando gastás mucha guita en algo También me genera Como una cosa medio de culpa Uy, boludo ¿Vos sos de combinar las cosas Que te pones? O sea Está combinado Acá está chequeado No, no, pero Hoy vino con Corenza Por nuestra tu look No, no, no Pero no por vos Maca te ayuda A combinar tu ropa No, yo tengo mi ropa No, no, no Tampoco es la boluda Cuando me pone el calzoncillo ¿Qué viste eso? Cuando me pone el calzoncillo Siempre cuando me pone el calzoncillo Mi postura en la cama es así No, no, no Y eso me va poniendo Digo Acordate que es cargo para la derecha Gracias Y la tele más grande Sofi ¿Qué imagen? ¿Qué imagen? No, pero igual vos estás acostumbrado Con mucho En el peor lugar posible No pasó nada No, igual la tele Te me la acostumbró Psicólogo Bueno Seguimos ¿Viste que hablamos de la expresión Bebé gigante? Hola, soy el bebé Estás llorando Estás llorando Disocié No sé qué están hablando Me perdí Él decía Que si me ayudaba a cambiarme Maca No, no A cambiarme No, a elegir A elegir tu ropa A elegir tu ropa No, lo que pasa es que La tele te mal acostumbra Porque cuando laborás en tele Vos llegás al canal Y tenés tu ropa en el Entonces es como No tenés que pensar Qué genial eso Es el sueño De los que nos dan muchísima paja Pensar que te vas a poner Como que vas toda vestida mal Y te maquillan Te peinan Evo, a todo esto me encanta Cómo estás vestida Muchos colores ¿A mí me gustó? Sí, obvio Sí, obvio Llegaste con muchos colores Usa Morfema Es una marca nueva Me gusta Mirá, asiática Mirá cómo se diste de colores Y vos siempre de negro Un vino de blanco Ojo Está metiendo A ver Y eso también cuenta Fucsia Eso también cuenta Ah, positive vibes Me encanta Mirá Gracias Bueno, está cambiando Si mostramos las zapatillas Yo voy a mostrar mis zapatillas nuevas A ver Hola Apa Wow Che, escuchame Ven que habías traído Respecto de Expectativa Realidad Hiciste un trabajo Internauta Y nos trajiste imágenes Que realmente valen la pena Oye, profe ¿Puedo ir al baño? Sí, puede, puede Escuchame Viste que esto de Expectativa Realidad A veces nos venden cositas Que decís Qué onda Qué onda Como, bueno Nuestros oyentes Traje uno Que es de un viaje Que te muestran algo Y después vas Y es cualquier cosa Compartime A ver, a ver, a ver Es como decirte Ahí estoy yo Ahí tienen todo Bueno Te dan algo Decís Uh, qué lindo Quiero ir a esa cascada Que estoy viendo Y te traen esto A ver Ahí estamos Qué hermoso Wow No Eso es No Eso es el lugar Donde vimos Lo antes No es ni natural No La están pasando Para el culo Todo Sí, sí, sí Ah, el gordo Esa Esa Eso es Tailandia Eso es Tailandia Estoy segura Mirá qué lindo que es Mirá, mirá Me vuelvo loca ¿Eh? No Me habían cambiado El color del mar Y todo eso Es el mismo lugar Es el mismo lugar Pero en la parte más Eso es el lugar Ves toda la gente Todo el quilombo Todo No, este es terrible Este es terrible Terrible Mirá lo que es De golf Parece Claro Ah, no No Es el riachuelo Había levantado el agua Bueno, hasta ahí podemos ver Porque Ah, no Ah, sigue, sigue Ay, no Yo creo que si me voy Me voy A este lugar Me gasto todos mis ahorros Y veo que es eso Después te querés morir Yo creo que me voy a la mierda Después te querés morir Creo que es importante Si estás con alguien Como decía Quitarle la presión a la historia Diciéndole Che, mirá La verdad que Sorry, pero el lugar no está tan bueno Igual Mirá, yo le pondría onda Diría Che, ya que estamos acá Disfrutémoslo Disfrutémoslo No, sí Más bien Soltemos entre los cositos ahí Y cada mono de risa ¿Ya vimos el video? ¿Vimos un video? Sí Es como cuando te llueven las vacaciones Tenés que disfrutar igual Hay que disfrutar igual Claro, que cuando vas a un lugar Que no pensabas ir Y de repente decís Bueno, vamos a disfrutarlo Sí Después tengo otro A ver A ver Esto es un emprendimiento Que viste cuando te hacen las tortitas Sí Ay, me encanta Es genial No tengo que decir nada A mí esto me encanta A ver Ay Qué lindo Uy, mirá qué lindo Así es el ¿Cómo sería? Y ahí la anelita ¿Es como que lo dirán que no se va a barato? No, no No, no 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 No, para No, para No, para Pero esto es una mierda Hay otro, hay otro El otro, el otro El otro video Que es de lo mismo Ahí está El otro Chicos, es una mierda ¿Cómo le van a...? Pobre, si a la nena Le cagaron a la nena ¿No vieron que hay un meme Hay un meme de un grupo de WhatsApp Como que uno que le manda Una chica que le manda al papá Che, queremos ayudar a Norma Que está haciendo tortas Y le manda fotos de la torta Y que es una verga Mi hija siempre me manda Mamá, esta torta que quiero para mi cumpleaños Es una mini triste Sí, sí Bueno, este era el A ver, a ver Mirá Ay, un poli No está mal, eh Bueno, igual Ojo Chicos, a mí me sabe mejor Yo me la como Con esas papas Vos me estás jodiendo Que no está mal eso No, podría ser No es tan grave Esos ojitos son tiernitos Igual, chicos ¿Qué dificultad tienes en hacer un pavo? Dale, es una estupidez Es muy fácil No, pero hay esto Cafecito ahí En la imagen esa Puedo reconocer que hay amor Hay amor En esa torta Amor hay Pero bueno, creatividad es lo que faltaba Está un poco deshidratado el pavo nomás Le faltaba un punto Talento, en realidad Talento faltaba Hay cosas que uno no tiene el talento Está bien Lo hace con amor y sale así Bueno, esa es mi cortina de hoy Espectacular A mí me hace un fuerte aplauso Excelente Excelente Cuando decidimos juntarnos con mi actual marido Me encargó de que sea la encargada de comprar los placares Bueno, buscando en una plataforma Encontré dos iguales Y decía 1,80 por 1,50 Cuando llegó la hora de armarlos Me comí un reto Porque el 1,80 no era de alto Sino el 1,80 era de largo Así que me quedó un placar más bajo que yo Pero más ancho Así que Vendo un placar Chicos, es un placar Por no leer las especificaciones Che, ¿y eso qué hace? Pedir y cambiarlo Si te compraste por plataforma Pasa que si está hecho a medida, cagás Yo cambié todo Me compré una mesa, sillas Cambié todo porque no montaba Toda la guita No, no Pero me devolvieron Me reembolsaron Y compré otras cosas Ah, ¿te pasó? Sí, sí, ahora Como estoy equipándote a mi casa No estoy con nada, chicos A mí me pasó con unas luces LED Que compré Que decía Uh, no sé Las mejores luces LED Eran blancas ¿Qué? Una tira de goma De luces LED Claro Blancas Vale, Flaco Si pensé que venía con un controlcito Para cambiar todos los Amo esta canción Es buenísimo Oye, yo una vez Fui a un sex shop Y Atención Va a decir algo sexy No, no, no Para mí es una expectativa Que tenemos De los lubricantes Con sabores Son una poronga, chicos Te arden toda la concha No está bueno Me gusta que lo avises No está bueno Ese es el mensajito Que lees en el comentario No, pero Son una poronga Te arden toda la concha No, pero como que dicen Ay, los lubricantes Con sabor a fresa Y como que dicen Uy, debe saber rico Y como que Muy dulce No sé Ay, no, no No me gusta Bueno, de la personal No me gustó Comida y sexo ¿Qué? No van de la mano ¿Qué? Comida y sexo Para mí, digo ¿Cómo que comís? Comer Y voy a tener sexo así Pero meter con esta cosa Medio de crema Pero somos generación Nueve semanas y media Tipo comer con una hamburguesa En la mano No, no, digo Que se ponían las frutillas Esa cosa de la frutilla O te como un sushi Viste esa cosa medio Como el alimento Hay gente que se puede erotizar Con una situación de alimento Sobre el cuerpo Yo me caliento más con la comida Como Nutella en el pillito Dulce de leche Ah, guau Claro, una cosa Una cosa que no No, 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 no sé Igual, la verdad Dulce de leche Hablando de expectativa Estoy hablando de mi amarito De tres años Vale, Daría Me gusta que rescate Me gusta que rescate Te quiero mucho No, que viste que hay una frase Muy famosa Que dice Lo que mata es la expectativa Yo creo que siempre Siempre cuando voy a ver una obra Que me gusta mucho ir al teatro O al cine No querés saber nada Odio cuando me dicen Está buenísima Ay, te va a encantar Es como No, me estás matando la obra Decime que es una mierda Decime que Claro O no me digas nada Y así me sorprendo Yo soy esa gente igual Yo cuando recomiendo algo Mis amigas se ríen muchísimo de mí Porque algo que me gusta Es lo mejor de mi vida Claro Entonces le digo No, chica, no sabes Esta cosa es lo mejor Que es lo mejor de tu vida No hay nada mejor Que te vas Sí, bueno, sí Listo, no lo digo No lo cuento Porque pongo las expectativas Muy altas Muy altas Yo me acuerdo cuando era chica Que me gustaba decir Ahora no lo digo más Pero me gustaba decir Que era negativa Y mi justificación era Porque si pasa algo bueno Me sorprendo Y si pasa algo malo Ya estoy preparada Después nada No están así Pero me gustaba decir eso Es que cuando vas con expectativas bajas Es mejor para mí Me gusta sorprenderme Salís diciendo Esta fiesta mucho no me gusta O a dónde estoy yendo Esas noches son las mes Claro Fue improvisada De after a las 9 de la mañana La fiesta a la que no pensaba decir Puede ser la fiesta En la que mejor la pasas Bueno, me pasó para mi cumple Frases del chino, eh Es verdad Para su cumpleaños Tengo uno que es Generación de Cristal Se los quiero recomendar Es muy bueno Lo escribí yo Y eso canalizó Léelo primero Lo voy a leer Ahí va Le ponía grab La foto de él Ella me quiere hacer Swinger Una cosa así ¿Vemos random? A mí me encanta Yo creo que me dejes una notita Ah, sí Pasa que como no sabía Aquí en el autógrafo Alguien tiene una virón Sí, yo tengo ¿Pero cómo hablar con vos De locutores? Sí, vamos ¿Qué te parece? Perdón, yo quiero preguntar algo ¿Qué te parece? Si ahora, Laila Perdóname, Benqui Que si de repente Dalia Podés leer un sector Una parte Random Del libro Pero siendo una locutora De Liz ¿Vos querés alguna hoja en especial O random? No, random Mis miedos Ay, ya sé cuál es Me habían dicho que las cosas Que dan miedo Son las terribles y feas Como los monstruos Y los fantasmas Pero descubro que las cosas Que más miedo me dan Son las lindas Me da miedo mirarte Mucho tiempo fijo Sin decir nada Porque quizás Puedas ver adentro mío Y descubras la bola De sentimientos voraces Que tengo cuando te miro Los ojos o la boca Ay, qué lindo Me da miedo tocarte mucho Y que me guste Porque me gusta tanto Que no quiero algún día Ya que no me gusta Y últimamente Nos hacen creer Que el amor Tiene fecha inevitable De vencimiento Me da miedo Ver que vos también Me querés Y que me abrazás La noche entera Para dormir Y cuando me doy Vuelta descuidada Vos perseguís mi cuerpo Como si de alguna manera Fuera realmente cómodo Dormir pegados A pesar del calor Que generamos En pleno enero ¿Sí o? Ya terminamos De repente me hipnoticé Me da miedo Tener ganas de verte Cuando me acabo de ir De tu casa Porque descubro Que estas ganas En vez de irse Con el encuentro Crecen Y ya no sé Donde las voy a meter Cuando estén enormes Me da miedo Todo lo lindo Que me genera Que para vos también Lo nuestro sea tan lindo Y que lo escribamos Lo digamos Lo hagamos mate Lo hagamos canción Pero también pienso Que si nos queremos Aunque me tiembla El cuerpo entero Y esté vulnerable Los fantasmas Los monstruos Y todo eso Que debería darme miedo Con vos se vuelve Algo completamente chiquitito Indefenso Y descartable Licenciada Sofía Calvo En la voz de Dalia Gutmann Ay Dalia Que lindo que sonó Tú Estoy para que hagas Audio libros Y me encanta No pero viste que No se habla tanto Pero es un miedo enorme La felicidad Cuando estás muy feliz Y decís Algo va a pasar Esto en cualquier momento termina Oh mal Yo tengo ese sentimiento Como no sentirnos merecedores Ay por qué Porque de repente Te están pasando muchas cosas buenas Y por qué anticiparse Como bueno Algo malo va a pasar Y como para alivianar La caída Como claro No nos educan Para poder Transitar la felicidad Yo siento que pasa eso Estás ahí Y después hay una recaída Y después otra vez Y una meseta Pero eso está bueno Que saber que a todos nos pasa No hay alguien que vive en la fiesta El contraste es lo que hace Que después valores un poco más A la hora de estar viviendo Un buen momento Y que entiendas también Que lo malo tampoco es eterno Como uno tranquilo Y manejarse ahí Por la calle del medio Estamos a día viernes Y estamos entrando al fin de semana En este momento Y tenemos a nuestra Bella y amada Chilena Que hoy Tiene su música Para poder compartir Con todos nosotros Porque es viernes ¡Pare las nalgas estúpidas! Dame el toki Porque lo vas a revolear ¿Qué? Dame el toki Porque lo vas a revolear Yo me demonio loco Les traigo unos demonios Para que empiece su día Aquí está nublado Acá hace frío La concha de tu hermana Hoy se sale loco Hoy se sale Tira camisa Tira camisa Escuchame Se va a ir a su propia Barra de DJ ¿Dónde está mi bichillal? ¿Le gusta mi bichillal? Le manda los pasos Y los pasos Estamos entrando al fin de semana Y le tenemos a ella Ella es Beb Negri Vino desde Chile Y ya la queremos Es absolutamente nuestra Soltera Perreando Un corillo de bandolera Quiere perreo La noche entera Cinco años le tiene Si se enteran Yeah Yo la vi de cada afuera Tiene coma 20 en el que espera Sale pa' la calle Y coge en la acera El G.O. peleando Y esa no era Un bello de pedo Estamos en vivo Saliendo por YouTube Para todo el mundo Por ti Chingo con el chaco Pero que se ha finado Chingo con el gato Pero no se vino ¡Ey! ¿Qué estamos escuchando? Belu, ¿qué es esto? El Conejo Asíótica Este es el verdadero rey De los perreos El Paponi Sí, sí, sí Es una bichillal Una banda de hoy Estamos en vivo saliendo por YouTube El sonido está a cargo de Santi Pérez Lanz Dirección Santiago Uda, Pati, Lana La música que sale La producción Mili Velázquez Ángel Edesma Cami Borbán Redes Manela Rondina Somos nosotros Quienes estamos haciendo Nada que no sepamos Terminando una nueva semana juntos Estrando juntos Al fin de semana Y sigue con... ¡Uy! La rompiste acá La rompiste Dale, loco Temones ¡Ew! Tremenda Esta sí Esta es de mí De mi época Yo esta la escuchaba En el MP3, chicas Considero ¡Muchas gracias! Esta es la típica canción Que está saliendo de la joda De repente en el ator Y volvés Te estaba yendo Te está ayudando No me voy nada Debe ser Me lo imagino a Belu Vamos, Belu, vamos Te está yendo y vuelve Otra vez O cuando Debe ser Una soltera Te andan coqueteando Dejate llevar No dejate llevar, Daria Está como el tú Que voy a encontrar Lo que ando buscando El bajo de tumba Y se va como el ¿Qué me venís con la joleta? ¿Qué me venís con la brecha? La fiesta está acá En nada que no sepamos Este viernes Vení, espada, fuera Vení ahora Dale Vení ahora Fede Pau Fino y elegante Soy dulce de la cartera No es volvante ¿Por qué? Vamos que viernes Dale Vamos a entrar al fin de semana Lo vi a Guido Zuller Que entró y lo dio bien Y se fue La Guido La Guido La Guido Vení, vení, vení Sí, sí, sí Dame la G Dame la U Dame la I Dame la D Dame la O Guido Zull Guido Zull Guido Zull Guido Zull Mejor Vamos, Vivi ¿Cómo está pasando? Estamos... Bienvenido al After Bienvenido al After Es viernes y tu cuerpo lo sabe ¿Esto es un After? Exactamente ¿En qué termina esto? ¿Y esto termina? ¿En descontrol? En descontrol Claro que sí Claro que sí A ver, a ver Y lo que sigue Y lo que sigue A ver con qué se vive A ver con qué seguimos Ya se viene Patria y familia Estamos a minutos nada más A ver esto Chicas voy a ser DJ Ya confirmado Ay, pero qué bien bailas Guido Zull Guido Zull Esa, ¿cómo dice? Atrévete, detete Salte del closet Destápate Quítate el esmalte Déjale taparte Que nadie va a retratarte Levántate Ponte hyper Préndete Sácale chispa Al estarte Préndete En fuego Con un light Sacúdete El sudor Como si fuera ¡Vamos, venga! Empezando el fin de semana Juntos, nada que no sepamos Por un uso Desde cualquier parte del mundo Mirándonos a través de YouTube Mirándonos por Twitch Comentando, participando Siendo parte de esta comunidad Que está creciendo Que está llegando a 50.000 En nuestro Instagram Pueden seguirnos A ver si llegamos A ver si llegamos hoy A 50.000 Y la vemos a Dalia Que está en una clase de ashtanga En este momento Moviéndose A ver, a ver Chicos, estamos A 700 personas De llegar a 50.000 Tienen que seguirnos Nada que no sepamos Guión bajo Vamos, dale Ahí lo tenemos a Guido Ahí lo tenemos a Benka Haciendo un perreo al aire Está sucediendo Están llegando los productores De Patry Family No entienden Qué está pasando Qué les pasa A estos endrogados Qué están haciendo Bueno Chicos A todos ustedes Guido Chicos, estoy cansada Basta, basta Bueno El tema de las relaciones abiertas Che ¿Cómo es que le decías vos Tu proteína o tu colágeno? Colágeno Ay, colágeno Chicos Un colágeno Que pasan los 30 Los 40 Si pasan los 40 Te tenés que buscar Un colágeno Bien ¿Y qué es eso? Hasta los 25 Hola ¿Cómo te vas? Hola ¿Cómo estás Guido? Sí, me amo Me haces reír muchísimo Muchas gracias Guido Estoy como un delay Bueno, todo bien ¿Qué sería buscar un colágeno? Alguien joven Alguien fresco Y se la chupás No El colágeno El colágeno La energía La juventud Todo Chicos En la vida Se puede chupar muchas cosas No solo Chupar frío ¿Entendés? Chupar frío Ay, ¿por qué tan negativo? ¿No? Chupar cosas lindas Chupar un helado También Chupar Chupelín Chicos, los jóvenes Son más felices Que los adultos Aviso, ¿eh? Ay, ya Y porque la vida No los golpeó todavía Bien Lo tomé en el menos en cuenta Como dice siempre Sofía La licenciada ¿Qué? ¿Qué divorciación? Vos mirale la cari Ella jovencita Mirá la carita Que tiene así Miráme la mía Es al cara de vos Mirá la mía No, golpeó la vida No, un poquito Pero aprendimos del golpe Pero claro Hay que hacer como el ave fénix Resurgir de las cenizas Siempre Lo dijo Guido Zuner Y todos lo hacemos Escuchen una cosa Tienen que hacer algo Todos los que están del otro lado Tengo cosas para hacer Nuestra queridísima Natalia Guzman Que se presenta Es una grandísima Comediante Su espectáculo Hace stand-up Canta Baila Se mueve para un lado Se mueve para el otro El 19 de abril En Morón 20 de abril Canning 26 de abril En San Justo 27 de abril En Banfield Luego mayo se va para España A levantarla toda en pala Con euros El 18 de mayo En Pilar Y 29 de mayo Y junio En el Maipo Te deseamos lo mejor Dalia Guzman La encuentran Gracias chicos Venga Estamos hablando de Sebastián Guárez Que es el bebé gigante Sofi ¿Querés venir el lunes? Vengo Presente El lunes viene también Bueno chicos Esto fue nada que no sepamos Algo para decir Buen fin de Pásenla bien Rompasela pera Y nos vemos el lunes Belu linda del amor Muchas gracias por ver el programa Espero que hayan aprendido algo nuevo Y les mando amor Y que tengan un lindo fin de semana Los quiero mucho Tengan buen fin de semana No se vayan del uso Que si no les va a pasar algo feo Se queden en Patria y familia ¿Me dan bola? Chau Hasta mañana Buen fin de semana Sean felices Buen fin de semana